Buenos días, señoras y señores concejales, el público que nos acompaña. Se inicia esta sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día, puesto que se trata del debate del Estado de la Ciudad. Y abrimos este foro de debate para hacer un análisis general del Estado de la Ciudad, ya que la política debe ser un punto de encuentro y, a veces, de intereses en conflicto, la mayoría de las veces. Por eso esta es una magnífica oportunidad para que cada grupo exponga su forma de entender la política municipal, para contrastar iniciativas de dinamización del tejido social y para explicar los distintos proyectos encaminados a una convivencia democrática. Pero también para intentar llegar a acuerdos, acercarnos al consenso, estrechar la colaboración y centrar esfuerzos en una gestión responsable de los asuntos de la ciudad con vocación de futuro. El interés de todos, el bien común, debe ser la máxima que oriente cualquier opción de gobierno. Los municipios son la única Administración que tiene vecinos y vecinas y la cercanía al ciudadano es su peculiaridad y hoy más que nunca gestionamos la urgencia por la situación socioeconómica que todos conocemos. De la Administración local deben surgir medidas y soluciones que den respuesta rápida y adecuada al flujo de necesidades ciudadanas, teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro marco de actuación municipal en cuanto a competencias y recursos. Nosotros los políticos somos la cara visible de esa cercanía y personificación de esas respuestas. La sinceridad, la honestidad, la autocrítica y la coherencia deben regir nuestra acción política. Tenemos una obligación ética para con la ciudadanía y es la de resistirnos a caer en los brazos fáciles de la demagogia que nos lleva a prometer cosas que no pertenecen a nuestro ámbito de decisión y que las promesas incumplidas, además, son una fuente de ansiedad e impotencia para las personas a las que van dirigidas. La revolución tecnológica, el auge de las telecomunicaciones, los medios de transporte e internet han convertido al mundo en una aldea global donde la información se transmite al instante. La economía también se incorporó a este vertiginoso proceso con la creación de un mercado mundial que propiciaba la libre circulación de capitales. La globalización está, en gran medida, en el origen de la gran crisis del 2008 en los países más industrializados del mundo porque implica una reestructuración de las relaciones laborales. El capital ya tiene la facilidad de hacer las maletas para viajar a lugares más ventajosos donde colocar sus empresas y ampliar los beneficios. Es lo que se denomina como deslocalización, empresas transnacionales que buscan países de economía emergente con salarios bajos y duras condiciones laborales o inexistentes. La India, la China, Indonesia, el sudeste asiático en general, la Europa del Este y los países de África donde no hay la misma presión fiscal que nuestras empresas productoras, ni la misma legislación en medio ambiente, ni la misma cobertura sanitaria que tardarán años si es que tienen intención de aproximarse en alcanzar nuestro estado de bienestar. Son las regiones mundiales más beneficiadas por este desplazamiento de la producción industrial desde el llamado primer mundo. Ni siquiera existe un mínimo de respeto a los derechos humanos. El proceso general de desindustrialización de los países occidentales se hace más visible y evidente en las comarcas o poblaciones donde estaban radicados los grandes núcleos industriales del siglo XX y como ilustración podríamos citar aquí Cartagena, El Ferro, Parra, Salmadén, la Bahía de Cádiz, Asturias y tantos otros. Desgraciadamente Linares y el entorno comarcal no son ajenos a este fenómeno. Con antelación a la devastadora crisis financiera global del 2008 que afectó sobre todo a la vieja Europa, nosotros estábamos inmersos en otra crisis local, endógena, consecuencia de nuestro propio progresivo declive industrial. Santana y su gran empresa auxiliar eran el motor de nuestra plaza de situación económica en los años 70 y 80. En los 90 se inicia el progresivo declive de la misma y los acontecimientos posteriores son conocidos por todos, donde pagamos aquella dependencia monográfica y exclusivamente industrial de una fuente productora de economía como era Santana. Hubo una apuesta por reorientar la actividad como parque empresarial con empresas como CAF, AENSA y otras de carácter renovable, energías renovables. Pero ya nada volvería a ser lo mismo. A todo esto se sumaban las políticas restrictivas en general y especialmente con respecto a las energías renovables que ofrecían en Andalucía y en nuestra comarca la posibilidad de ser autosuficientes al disponer de los recursos naturales necesarios y de sentar las bases de un modelo productivo compatible con la sostenibilidad medioambiental. Esto suponía un nuevo mazazo en el intento de la recuperación de nuestro tejido industrial. Simultáneamente, la estación Linares Baeza, que era el más importante nudo ferroviario de Andalucía, estaba inmersa en un proceso de desmantelamiento de la red viaria convencional debido al desvío de los servicios con las vías del AVE y demás. Este panorama requería redoblar los esfuerzos y era vital iniciar un proceso de diversificación de la economía y que hace poco tiempo se culminó con éxito uno de los elementos básicos para ese avance y esta decidida apuesta que hizo Linares con la lucha democrática incluida para que el campus, ese campus tecnológico, fuese una realidad. Una realidad como espacio del conocimiento que será el elemento regenerador del desarrollo futuro en el ámbito de la investigación y la innovación donde captar talento y actitud imprescindible para idear proyectos. Es obvio que en una economía de mercado es la empresa quien fundamentalmente genera el empleo. Un ayuntamiento tiene unas determinadas competencias en cuanto a la prestación de servicios públicos. Nosotros pretendemos ir más allá creando un marco adecuado que facilite el proceso de emprendimiento. Para hacer un análisis riguroso del estado de la ciudad es fundamental entender que la gestión municipal es un proceso continuo que exige de una planificación y que contempla y debe contemplar todas sus vertientes. La fundamental para nosotros es la regeneración del tejido industrial que no tiene otra salida que no sea la apuesta por las estrategias de innovación, por las empresas de base tecnológica. Las sinergias son imprescindibles en el nuevo modelo de gestión emprendida. Necesitamos, pues, la suma de voluntades, la unión y el esfuerzo de todos los agentes y organismos socioeconómicos de la ciudad para la creación de este ecosistema que conjuga la captación de iniciativas empresariales a través del co-working, de incubación de las mismas y su materialización en empresas con futuro en nuestra ciudad. Para este reto contamos, además, con la preparación y la cualificación de nuestra gente. Vamos a continuar, también, con esa misma unión de todos denunciando la desatención de que es objeto la deprimida comarca norte de la provincia de Jaén, reivindicando ante las administraciones las medidas de apoyo e incentivos en pro de una reactivación. Así, pues, estamos condenados a reinventarnos. Bien, sirva esto como una introducción para la exposición desde el equipo de gobierno del Estado, de las distintas áreas de la situación en nuestra ciudad. El señor Moya tiene la palabra en primer lugar. Muchas gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales y público que nos acompaña hoy. En materia económica y fiscal hemos sido conscientes en todo momento de la situación socioeconómica de la ciudad. La racionalidad se imponía para que la ciudadanía no tuviera que realizar más esfuerzos extras. Huyendo siempre de la improvisación, la planificación ha presidido nuestras actuaciones y esto ha hecho posible que hayamos conseguido rentabilizar los servicios prestados a la ciudadanía, disminuyendo el coste sin menoscabo de la calidad de esto. Además, hemos buscado otras vías de financiación para conseguir fondos externos que han hecho posible actuaciones de índole social y en materia de obras públicas. En lo referente a la política fiscal, durante estos años hemos mantenido una revisión de tasa de impuestos del IPC y en muchos casos, en muchísimos casos, una revisión a cero. Hemos incrementado nuestro patrimonio en más de 20 millones de euros recuperando asimismo edificios emblemáticos para nuestra ciudad como Villamaría, las minas de los Lores, la tortilla, el pósito, entre otras. Hayamos adquirido otros edificios para el futuro como la antigua sede de UGT, el edificio del Lugarillo, naves para el vivero de empresas, locales para oficinas y otros muchos que si se vendieran a precio de mercado acabarían con la deuda financiera que tiene este ayuntamiento. Y con este punto quiero terminar. En el año 1999 la deuda que tenía este ayuntamiento, la deuda financiera, era más de 31 millones de euros. Cuando acabe este año estará por debajo de los 14. 17 millones de euros menos en una época en la que muchos ayuntamientos han aumentado o disminuido su... en mucho... perdón, en una época en la que muchos ayuntamientos han aumentado su deuda, este ayuntamiento ha disminuido la suya. Fruto de la planificación y de la gestión de lo público a los mejores intereses. Esto ha sido nuestra hoja de ruta y este ha sido nuestro producto final. Una política fiscal a la baja, una búsqueda de nuevas vías de financiación, un aumento de nuestro patrimonio, la gestión de los recursos y de los servicios públicos y el parón de la deuda. Muchas gracias, señor alcalde. Tiene la palabra a continuación por el área de obras y servicios, señor Robles. Voy a dar paso a hacer una relación de las actuaciones llevadas a cabo desde el área de obras, servicios y seguridad vial de este ayuntamiento. En cuanto a adecuaciones funcionales en distintas zonas de la ciudad, se ha actuado en la remodelación integral de redes de agua, alcantarillados, acerados, pavimentación y alumbrado público en barrio San Antonio. Por no enumerar todo lo hecho, voy a redactar y voy a decir los lugares de actuación de los mismos. Con toda esa remodelación integral hemos actuado en calle La Cruz y carretera de Arrayanes. Se ha adecuado funcionalmente la plaza de Juanfra Garrido, adecuación funcional de avenida Andrés Segovia, desdoblamiento y adecuación funcional de la calle Maramolejo, remodelación integral de la zona de la plaza de Toro, renovación integral de la cuesta de San Pedro, remodelación integral desde el mercado de Abastos de Arrayanes hasta calle Mateo Alemán, remodelación de calle Tetuán desde Aurea Galindo hasta calle Risco, remodelación de carretera Pozo Ancho desde la entrada a Linares por carretera de Guarromán, Villalonga, hasta la intersección formada por Risco con corredera, las ocho puertas. Remodelación integral en la barriada del Cerro, adecuación funcional de la avenida de España, remodelación integral de la calle La Virgen, planes de asfaltado anuales actuando en aquellas zonas de más necesidad, adecuación funcional del entorno a la estación de Madrid y eliminación de barreras arquitectónicas, obras de mejora en todos los edificios de las distintas asociaciones vecinales, así como eliminación de barreras arquitectónicas de acceso a las mismas. Eliminación de barreras arquitectónicas en la mayor parte de la ciudad, lo que nos llevaron a conseguir un premio que ahora por ahí se dirá. Continuando con la prestación de servicios, nuestra ciudad fue una de las primeras en engancharse al carro de la tecnología LED para el cambio de todos los semáforos de la ciudad. Asimismo, y desde hace tres años y a través de contratos de suministro, la mano de obra la realizamos con nuestro servicio eléctrico, han podido ser sustituidas 504 luminarias de LED con lo que somos conscientes que estas nuevas tecnologías son significativas en mayor ahorro económico, mayor eficiencia, mayor vida útil, menor contaminación lumínica, mayor conservación del medio ambiente y mayor visibilidad para combustores y peatones. En cuanto a las obras de mejora en redes de abastecimiento y saneamiento en nuestra ciudad, además de la renovación de redes realizadas en todas las obras descritas anteriormente, se han renovado tanto la red de abastecimiento como la red de saneamiento de las siguientes zonas. Avenida Andrés Segovia, calle Blasco y Bañez, calle Fandango, calle San Andrés, calle Los Francos, calle Cis Campeador, avenida Andalucía, calle Glorieta, Quintana, Guillén, Santiago y Velázquez, calle La Virgen y Puente, calle Sagasta y Antón de Jaén, calle Arguelles, avenida de San Sebastián, María Auxiliadora, San Gonzalo, Santa Isabel, San Salvador, Huerta de la Era, calle Noruega y Limítrofe, calle Guadalén, Plaza de Colón con Camino de V de Julio Burel, calle Jaén con calle Marín Palomares, calle Jaén con Pintor El Greco, asociación de vecinos La Malena, donde recientemente se ha terminado un cambio de redes de abastecimiento en todo el barrio y ya se ha iniciado el cambio de las redes de saneamiento. En estos días se están ultimando los proyectos de redes de saneamiento, alcantarillado y abastecimiento en Puerta de Castro, calle Jaén, calle San Cristóbal, Isap, Peral, San Francisco, Paseo de la Ermita, calle Sagunto y calle Jaime I. Pero si hay una intervención que nos satisface enormemente como equipo gestor de este municipio es la conducción del agua desde el pantano de la Fernandina. Las personas tenemos tendencia a no valorar en su justa medida aquellas cosas que poseemos y nos producen bienestar. Olvidamos con facilidad que hubo un tiempo anterior donde o bien carecíamos de ellas o si las poseíamos era con algún grado de precariedad. Por ejemplo, el agua potable, ese elemento fundamental para la vida y que ahora es más bien escaso. Anteriormente, las fuentes de suministro de agua para Linares eran los embalses de Guadalén con deficiente calidad del agua y del centenillo, el cual tenía poca capacidad de almacenaje que se quedaba incluso sin reservas en tiempos de sequía. Debido a la antigüedad del canal de transporte, había constantes fugas. Se imponía con urgencia un plan alternativo para garantizar el abastecimiento del agua y a partir del año 2003, con la traída del agua de la Fernandina, podemos decir que Linares goza de agua de calidad y sin corte en el suministro. Seguidamente, se realizaron obras de ampliación y reforma de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Linares en la que se introducen nuevas tecnologías en decantación y filtración, lo que conlleva a poder disfrutar de un agua de gran calidad. A continuación, se realizan obras de mejora en las redes de abastecimiento y saneamiento en calle Ventura de la Vega, calle Rector Muñol Fernández y Pedro Poveda, así como obras de entubamiento del arroyo del Torrito en la estación de Linares Baeza. Desde el año anteriormente mencionado, que me diga alguien que ha tenido problemas de abastecimiento de agua en Linares. Para dar un dato más, es un dato importante, nuestra tarifa media, después de incluirle todas las cuotas fijas, puede estar en torno al euro 57 el metro cúbico, o sea, mil litros de agua por un euro 57. En cualquier supermercado o punto de venta, es equivalente a comprar una botella de dos litros de agua. En cuanto a las actividades desarrolladas en materia de seguridad vial, decir que este equipo de gobierno ha creado un parque infantil de tráfico por el que han pasado hasta el día de hoy más de 7.500 niños y niñas de nuestra ciudad, así como colegios de otros puntos de la provincia, con clases teóricas y prácticas. En el Ateneo Ciudadanos se han impartido charlas en materia de educación vial a vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y se han puesto en escena una obra de teatro de seguridad vial, teniendo como actores a personas mayores, a niños y a niñas. Se han celebrado cinco concursos locales en los que han participado desde el inicio los 23 centros educativos de nuestra ciudad, 800 niños y niñas por año y curso. Se han celebrado cuatro concursos provinciales y en cada uno de ellos ha habido una participación media de 20 municipios por provincia. Este año 2017 la participación ha sido de 57 municipios, total de niños y niñas que han recibido formación de la provincia, 8.900. Se ha celebrado un concurso autonómico con la participación de todas las provincias de Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta, 4.300 niños y niñas. Hemos llevado el concurso y hemos participado en los que se han llevado a cabo en Sevilla, Córdoba y Ceuta, con una participación de 12.800 niños y niñas. Hemos celebrado un concurso a nivel nacional con participación de 32 provincias y la asistencia de 12.700 niños y niñas de la geografía nacional, 13 comunidades, para que a Linares viniesen 870 niños de estas comunidades. Para este año y la próxima semana, del 23 al 26 de mayo, se va a llevar a cabo la segunda edición nacional con la confirmación de participación de 42 provincias. El número de niños y niñas que se han formado asciende a la cantidad de 16.200, que para venir a la final han tenido que pasar una prueba de selección y el número de participantes que estarán en Linares será de 1.050 niños y niñas acompañados de dos tutores por colegio. Además, se prevé la presencia, y se ha confirmado, de numerosos padres y madres repercutiendo en nuestra ciudad y municipios limítrofes en cuanto a hoteles, comercio, hostelería, se refiere. Hemos llevado formación vial a más de un millón de niños de toda España y que Linares es un referente a nivel nacional en materia de educación vial es una realidad, ya que hemos sido premiados por la plataforma Pol Lefreno y el grupo A3 Media con el premio Pol Lefreno Junior a la mejor labor desarrollada en etapa infantil en dicha materia. Y algo muy importante, hemos dado a conocer nuestra ciudad a más de 20.000 personas a través de esta actividad en materia de educación vial. Se ha regulado el tráfico y se ha mejorado en toda la ciudad con la creación de nuevos viales y cinturones glorietas, habilitando vías de sentido único con el fin de cumplir con los principios fundamentales del tráfico, como no puede ser de otra manera seguridad, comodidad y fluidez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, a continuación por el área de Medio Ambiente y Urbanismos, el señor Joaquín Gómez tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señoras concejales, público asistente a este pleno. Desde el área de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Linares ha traído desde hace tiempo un modelo de desarrollo basado en los principios éticos de respeto al medio ambiente que nos ha llevado a situarnos entre las siete ciudades andaluzas de similar población con más superficie verde en parques, jardines y espacios libres y de ocio. Concretamente, en el año 2003, la superficie de zona verde que había en la ciudad era de 255.365 metros cuadrados y en la actualidad tenemos 558.665, es decir, hemos más que duplicado la superficie de zona verde de nuestra ciudad, lo que ha hecho que la ratio que se situaba en 4,2 metros cuadrados por habitante pase a 9 metros cuadrados por habitante, muy por encima de los cinco metros que exige la legislación actual. La plantación de árboles y arbustos en la ciudad de Linares ha sido uno de los grandes retos que hemos venido realizando, entendiendo que era de vital importancia para la ciudad el dotar a los espacios de la misma, de más arbolado urbano, con plantaciones en parques, jardines, plazas y calles públicas, con dos fines fundamentales, el fin ornamental propiamente dicho y el contribuir a reducir las emisiones de CO2. De esta forma, la evolución histórica de las plantaciones de árboles y arbustos en la ciudad ha sido el siguiente. En el año 2003, en el inventario que se realizó, había 9.991 árboles y en la actualidad contamos con 21.330 árboles, es decir, más del doble y se han plantado 11.429 árboles entre los años 2003 y 2017. Lo que quiere decir que hemos pasado de una ratio de un árbol por cada seis habitantes a un árbol por cada tres habitantes que tenemos en la actualidad. Entre las zonas verdes que se han destacado, el nuevo parque de Cantarranas con 123.000 metros cuadrados, el nuevo parque del Pizar con 87.857 y la remodelación de dos jardines emblemáticos, los de Santa Margarita y el Paseo de Inarejo. Hay que destacar también las plantaciones lineales que se han llevado a cabo en diversas calles y avenidas de la ciudad. En el aspecto de las áreas de juegos infantiles, en el año 2003 la ciudad contaba con 10 áreas de juegos infantiles, solo 10. Hay que decir que el esfuerzo realizado en este sentido ha ido encaminado a dotar a toda la ciudad de estas infraestructuras para juegos de los más pequeños, que para nosotros era prioritario, con un total en la actualidad de 33 áreas de juegos infantiles repartidas por todas las barriadas de la ciudad. Las áreas de juegos infantiles cuentan en la actualidad, además, con una certificación periódica realizada por una empresa homologada para tal fin y con un servicio diario de mantenimiento y limpieza a través de una empresa especializada que garantiza el uso seguro de las mismas. La superficie total de esta área es de 18.000 metros cuadrados. En este sentido también, hasta no hace mucho tiempo, la ciudad no contaba con ninguna área de área biosaludable. En la actualidad contamos con 13, en donde se pueden realizar diferentes ejercicios físicos y deportivos. Esta área también cuenta con un mantenimiento realizado por empresas homologadas. La inversión total del Plan de Mejora de Zonas Verdes, del área biosaludable, de juegos infantiles, plantaciones, etc., ha ascendido a más de 17 millones de euros. Fruto de todo este esfuerzo fue el reconocimiento que se hizo a nuestra ciudad otorgando el Premio de Municipio Sostenible 2006. Tampoco hay que olvidar el carril bici que se ha completado dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta, esa primera fase del carril que da continuidad al que recorre desde hace ya tiempo el polígono de los Jarales y que va a conectar con la Rotonda de la Cabria, con el Parque de Cantarrana. En un futuro, este carril bici recorrerá todo el corredor verde desde Cantarrana hasta el Paseo de la Ermita de Linarejo. Tampoco hay que olvidar la preocupación que desde esta corporación se ha tenido para mantener la biodiversidad recuperando poblaciones de aves en peligro de extinción. Hemos recuperado la población de Cernícalo Primilla en la ciudad, desaparecida, quiero recordar, desde los años 60 del siglo pasado. Especie de interés especial a nivel nacional y vulnerable a la extinción en Andalucía, con la instalación de 25 nidales en la iglesia de Santa María, una jaula con Cernícalo irrecuperable en el colegio de la presentación, y la construcción de un muro primillar en la mina de los Lores, hemos conseguido estabilizar y recuperar una población de Cernícalo Primilla que estaba desaparecida en nuestra ciudad. También hay que hacer mención al que nos hemos dotado de una serie de herramientas para poner nuestra ciudad a la vanguardia en la defensa del medio ambiente, de la eficiencia energética, de la movilidad sostenible, de la lucha contra el cambio climático, de la defensa del patrimonio histórico y arqueológico y la accesibilidad universal mediante una serie de instrumentos que se están desarrollando, algunos ya terminados y otros en vías de desarrollo. Se trata de programas como Agenda 21, Ciudad 21, el Plan de Optimización Energética, el Pacto de los Alcaldes contra el Cambio Climático, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el mapa de ruido, el catálogo de edificios y espacios protegidos, la carta arqueológica y el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal. Quiero terminar diciendo que existen también otras infraestructuras que nos hacen progresar y nos facilitan la movilidad tanto dentro como fuera de nuestra ciudad y que se han realizado pensando en la sostenibilidad ambiental de las mismas, realizando en ellas plantaciones de árboles y arbustos para tener entornos más agradables y menos agresivos para la ciudadanía. De hecho, y en la práctica, muchas de estas infraestructuras son utilizadas en la actualidad para pasear, para correr, etc. Entre las mismas se encuentran la adecuación de acceso del Polígono de los Jarales, la Ronda Norte, la adecuación del Camino de San Miguel, la adecuación de la travesía urbana de la carretera de Guarromán-Pozo Ancho, el Cinturón Sur en su fase 1 y 2, la mejora ambiental del entorno del arroyo de Periquito Melchor, la avenida del Pisar o el puente y vial de acceso a la calle Labrador-Aurea Galindo. En resumen, hoy nos encontramos en una ciudad más sostenible, con el doble de zonas verdes y de árboles que hace unos años, con unas áreas infantiles dignas para nuestros menores, con una protección de nuestra biodiversidad y con unas infraestructuras para el desarrollo futuro. Evidentemente queda mucho por hacer, no hay duda, pero el trabajo, el esfuerzo y la entrega para nuestra ciudad que desde el Grupo Socialista se ha venido realizando en estos últimos años, seguro quedará su fruto. Muchas gracias. Bien, a continuación la señora Díez, responsable del área de bienestar social. Gracias, señora Arcardi. Buenos días a todos y a todas. Comenzamos con la concejalía de Juventud, concejalía que se caracteriza por la participación que tiene. Muestra de ello es la puesta en marcha de la Mesa Local de la Juventud, aprobada en este pleno y que pronto comenzará a funcionar y en la que estará representada por diferentes miembros de asociaciones, los cuales nos trasladarán las necesidades e inquietudes de nuestros jóvenes. No hace falta decir que somos referente andaluz en la cultura urbana. Desde 2008 se vienen sucediendo eventos y actividades relacionadas con el graffiti y el bridal, o que en 2012 la Concejalía de Juventud recibió el premio Desencaja a las propuestas creativas de la juventud andaluza para ayudar a la promoción profesional de artistas. Sin obviar que en 2014 recibimos el premio al voluntariado juvenil que supuso el reconocimiento al mejor campo de trabajo del Instituto Andaluz de la Juventud. De todos es sabido que muchos jóvenes se han iniciado en esta disciplina científica de la arqueología. Desde hace más de diez años se organiza, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, el campo de trabajo en Cástulo. Esta forma de voluntariado fomenta el aprendizaje intercultural, la solidaridad y la convivencia entre jóvenes de distintas latitudes. Pero si de algo nos sentimos orgullosos es que aún reconociéndose nuestra labor, nuestra meta aún no está cercana. La exigencia es la máxima que nos ponemos en este área. Exigencia para conseguir, dando a los jóvenes ofertas de ocio, como el programa Ocio Jovem, que ha propiciado que se incrementen actividades múltiples. Tanto es así que año tras año se estima una participación aproximada de unos 3.000 jóvenes en diferentes actividades. Otra oferta de ocio juvenil es la labor que se hace desde este área con materia audiovisual, como el Festival de Cine Independiente No Visto y el Certamen Escolar de Cortometrajes para la Concienciación de la Violencia de Género. Porque si algo es prioritario en nuestra concejalía es generar valor en los jóvenes. Prueba de ello es también el programa de Ciudad Ante a las Drogas, que constituye el marco de referencia de las actuaciones de prevención en el ámbito comunitario. Y seguimos aumentando espacios con la recuperación del viejo silo de CLEA. Un espacio para desarrollar proyectos de uso alternativo y cultural. Disponemos de aulas multiusos y una amplia zona al área libre, para la realización de talleres y exposiciones. Hace poco hemos podido disfrutar de este espacio con las jornadas de arte escénico denominadas CREARTE, en las que hemos podido disfrutar del arte cultural que hay entre los jóvenes de nuestra localidad. No puedo obviar la gran apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía junto al Ayuntamiento de Linares, con la inminente puesta en marcha de la nueva Casa de la Juventud. Una casa que será un espacio abierto para los y las jóvenes de Linares sigan aportando ideas y donde desarrollen sus cualidades. En definitiva, como bien saben, desde el área de juventud se van a seguir trabajando con estos objetivos principales. Enseñar a los jóvenes a través del ocio, apoyar a los jóvenes que tienen un talento y escuchar a la juventud linarense. Esa es la meta que día a día buscamos desde la concejalía. Por otro lado, y ahora sí centrándome en bienestar social, consideramos que las políticas sociales han de ser una prioridad para cualquier administración pública. Debe primar su vocación equilibradora. Nosotros, este equipo de Gobierno, así lo entendemos. Linares ha sido reconocido como uno de los doce ayuntamientos españoles y de los cinco andaluces de más de 20.000 habitantes que cumplen los requisitos de excelencia en inversión social. Este premio ilusionante nos lo concede la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. De acuerdo con la información oficial que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los servicios sociales nada tienen que ver con los viejos conceptos de caridad o beneficencia, sino que son un derecho de las personas, en especial de las más vulnerables. El compromiso social debe de estar por encima de ideologías y partidos políticos. La verdadera cohesión de una sociedad consiste en garantizar estos derechos básicos. Con el objetivo de establecer una red de servicios eficaz, fuimos descentralizando y aumentando las unidades de trabajo social y los servicios especializados como el equipo de refuerzo familiar. Actualmente, contamos con cuatro unidades de trabajo social repartidas por diferentes zonas de nuestra ciudad. También contamos con un centro de corta estancia para personas sin hogar, inaugurado en 2011, para la atención a personas transeúntes. Un centro ocupacional de personas con discapacidad, el Pielago, que se ha ido mejorando constantemente y a través de un convenio con la Junta de Andalucía se han aumentado los servicios a prestar y el número de talleres. Somos Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en Atención a la Discapacidad en 2014, otorgado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en la modalidad de promoción a la accesibilidad y diseño inclusivo. Ahora se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de Dependencia, una ley de un Gobierno socialista que nos trajo un nuevo reto a este ayuntamiento, ya que son más los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos, como son teleasistencia, atención residencial, centro de vía, ayuda a domicilio y prestación económica a ciudadanos en el entorno familiar. Si me lo permite, me gustaría acabar con un dato significativo. Cuando en el año 1983 el presupuesto social era de 4.000 euros, hoy en día el presupuesto en 2017 es de casi 7 millones de euros. He aquí la puesta clara de este equipo de Gobierno por conseguir una igualdad real entre vecinos y vecinas de Linares. Como siempre decimos, aún queda trabajo por hacer, pero esta es la senda que debemos llevar, dando solución a las familias que no necesitan y demostrando que no importan, con presupuestos que miran hacia la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Gracias. A continuación, el señor San Pedro tiene la palabra por el área de deportes. Muchas gracias, señor alcalde. Como concejal de Deportes, Medio Rural, Salud y Consumo, voy a tratar de explicar brevemente las funciones de la concejalía. Una concejalía de Medio Rural, una concejalía de nueva creación, que hemos tenido como objetivo principal atender a nuestro sector agrario, prestando servicios, atención, colaboración y atendiendo a las demandas de nuestros agricultores. Siendo también objetivo prioritario la protección de nuestros caminos rurales a través de su catalogación y a partir de ahora con una ordenanza reguladora que vamos a hacerla con el consenso y la participación ciudadana. Consenso y participación ciudadana a través del Consejo de Caminos, un órgano representativo del sector y donde hemos conseguido implicar a los colectivos como Asaja, COA, UPA o la cooperativa. Y que al final lo que buscamos es que sea una herramienta útil en la que busquemos consensos para que todos nos sintamos partícipes en la creación de esta nueva concejalía. También hemos creado una línea de promoción del aceite de oliva, producto predominante en nuestro término municipal, con la difusión y la cultura del aceite de oliva en los más pequeños, pensando que la educación y el conocimiento permitirá a este sector adquirir las fortalezas de futuro. A pesar de tener un término municipal pequeño, como sabemos, contamos con 112 caminos rurales a los que destinamos, prácticamente buscando la máxima eficiencia y eficacia a todo el presupuesto, que aunque no es mucho hemos conseguido aumentarlo en este segundo presupuesto de la concejalía. Con respecto al área de consumo, mantenemos el objetivo principal de la defensa y protección al consumidor, destacando el incremento de consumidores que hace en utilización de la oficina municipal de información, donde prestamos atención directa para reclamar los perjuicios que se le ocasionan a nuestros ciudadanos. También es pretensión nuestra la modernización y adecuación del mercado, creando una partida nueva para destinarla a este espacio municipal, con la intención de que siga teniendo futuro en nuestra ciudad, en nuestro mercado tradicional. Por el área de salud hemos formalizado una nueva línea de trabajo de atención y potenciación directa de la ayuda de nuestra concejalía a las actividades propias de las asociaciones, además de las subvenciones tradicionales que hemos tenido durante los presupuestos anteriores. También hemos reactivado el plan local de salud, que nos permita conocer los valores y el estado actual de la salud de nuestra ciudad. Se han incrementado también las atenciones directas y la rápida intervención por parte de la Inspección Municipal de Salud. Con respecto a las asociaciones, atendemos y somos conscientes de la demanda de muchas de ellas y la búsqueda de espacios municipales que les permita crecer y mejorar las atenciones que prestan. Y se vislumbra una oportunidad que creemos adecuada y que resolverá la situación de muchas de ellas más que en la actualidad. Es destacable también el grupo de trabajo formado por muchos de los que aquí estamos de control de colonias felinas y comportamientos cívicos, asumiendo el ayuntamiento, que la protección animal y el mantenimiento de la salubridad urbana pueden ser hechos compatibles. En el área de deportes hemos acelerado el proceso de modernización tanto de las instalaciones deportivas como la prestación de servicios a usuarios y entidades deportivas. La potencialización de la ciudad como referente provincial en organización de eventos deportivos, las mejoras en Linarejo y en Mariano de la Paz y la excelencia del Polideportivo San José nos permiten albergar grandes eventos deportivos en esta ciudad. Cada presupuesto destinamos más de 100.000 euros anuales a las entidades deportivas de nuestra ciudad y al deporte base. Además, mantenemos los precios de alquiler de las pistas desde hace muchos años. Procediendo próximamente también a la habilitación del alquiler online y recordando que siguen siendo las más económicas con respecto a ciudades similares. El Polideportivo San José, uno de los mejores complejos deportivos de Andalucía en el que hemos conseguido reunir tres pabellones con la creación del pabellón Andalucía, las tres pistas de pádel, las dos pistas que hemos mejorado con el cerramiento convirtiéndolas en semicubiertas, el campo de fútbol con la instalación del césped artificial, la sala de tenis de mesa que completa una instalación que nos permite albergar grandes eventos. También las instalaciones municipales de Linarejo. Hemos actuado en la remodelación del anexo con el césped artificial, la grada y el entorno de esa instalación. Así como la instalación de un marcador y la remodelación de las pistas de tenis quiz que permiten el uso a diario de esas pistas. Con respecto al campo de fútbol, hemos hecho una remodelación integral del césped de Linarejo, un proyecto que se concluyó el año pasado, instalación también del asiento en la grada y el videomarcador que permiten que ese estadio Betusto siga progresando y mejorando. En el Polideportivo Mariano de la Paz hemos creado durante este año las cinco pistas de tierra batida, la nueva iluminación y la actual adecuación y modernización que tenemos en estos momentos nos permitirá en breve dignificar esas instalaciones envejecidas, pero que concluirán con la ampliación y creación de la pista de atletismo de ocho calles y cuatrocientos metros tan demandadas y tan ansiadas por los deportistas de nuestra ciudad. Cuando me refiero a que nuestra ciudad es referente en organización de eventos deportivos, no lo digo solo por la celebración de estos eventos, sino porque las organizaciones vuelven otros años encantados de haber celebrado sus eventos en Linarejo, además de producir un retorno económico importante en los establecimientos de la ciudad. Eventos de destacar como la Copa Cova, el Cadeva de Baloncesto, el Open Nacional de Tenis, la Liga Europea de Tenis de Mesa, el Minas Valle, el Campeonato Nacional de Ajedrez, el Campeonato Andaluz de Gimnasia Rítmica, la Carrera Ciclista de la Ruta de las Castillas y la Batalla, el Concurso Nacional de Fisiculturismo, las carreras populares, entre las que destacamos la Nocturna, hecha por nosotros en la carrera de Linares, o concluyendo con la Andalucía Bayray, eventos que nos colocan en primera línea en la celebración de eventos deportivos en Andalucía y que nos permiten también optar en el futuro a muchos eventos de otros deportes. Algo que hemos visto también recompensado a lo largo de los años con reconocimientos como el Premio Andalucía del Deporte o el reconocimiento del Consejo Superior de Deportes de España. Muchas gracias. A continuación, la señora Domínguez, por el área de igualdad, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Y buenos días a todos los concejales, a todas las concejalas y al público que nos acompaña hoy, a los medios de comunicación, que se nos olvida. Bien, yo la forma de exponer y de explicar la gestión que hemos hecho en estos años la he estructurado en cuatro bloques, que serían los ejes sobre los que se vertebran todas las políticas de igualdad que hemos estado desarrollando. Esos ejes serían violencia de género en cuanto a prevención y en cuanto a atención a las víctimas y a sus hijos e hijas. El eje fundamental de formación y empleo, tanto en la parte de acceso al empleo como el mantenimiento del empleo y, por supuesto, la corresponsabilidad. Otro eje de visibilización, empoderamiento de las mujeres y cambio de valores. Y otro de los ejes fundamentales, que ha sido la implantación del modelo de gobernanza y la coordinación institucional y ciudadana. Voy a explicar brevemente cuáles han sido los aspectos más destacados y algunas cifras más destacadas de cada uno de esos bloques. En cuanto a violencia de género y en cuanto al apartado de prevención en violencia de género, obviamente teníamos que trabajar la violencia de género en todos los ámbitos. Por supuesto, se ha hecho un esfuerzo especial en todo lo que era el ámbito educativo, con actuaciones dirigidas tanto a la infancia, a primaria, a la ESO, a bachiller, incluso algunas actuaciones dirigidas a personas que están en niveles universitarios. En jóvenes, por ejemplo, por destacar alguna de las actuaciones desarrolladas, se ha hecho una labor intensa en cuanto a formación, con diferentes programas, como No es amor o como el programa Rita Levi. En total, se han llegado a formar acerca o a más. Hemos superado el número de 16.000 jóvenes de nuestra ciudad que, como os digo, a lo largo de estos años han participado en diferentes programas. En cuanto a los más pequeños, también han participado en diferentes actividades, en cursos formativos, en campañas de sensibilización, como por ejemplo la de los juguetes no bélicos no sexistas o como los plenos que conocéis, que también es una forma de trabajar y sensibilizar a los más pequeños desde una perspectiva más lúdica con esos plenos que, como os digo, todos conocéis. También en la parte de prevención se ha trabajado mucho con la ciudadanía en general, obviamente, con diferentes tipos de campañas. Y también tuvimos un programa específico que hemos ido desarrollando de forma intermitente, conforme íbamos viendo que era interesante hacerlo, que le dimos el nombre de Ciudadanía Activa para la Igualdad, que se trabajó directamente con las asociaciones, por el poder que tienen para extender aquello que trabajan y esa formación que reciben entre las personas que forman parte de la asociación. Incluso se hicieron actuaciones específicas y formación específica para las juntas directivas de las diferentes asociaciones para que incluyeran la perspectiva de género en todos los proyectos y programas que desarrollaran. Por supuesto, en tema de violencia de género, en ese bloque, digamos que el eje sobre el que han girado las actuaciones o el marco sobre el que han girado las actuaciones fue que en el 2011 elaboramos el Plan Integral contra la Violencia de Género. Un plan integral que surgía de un modelo, como siempre hemos trabajado y seguimos trabajando desde el área de igualdad, de la participación y la implicación de todos los agentes sociales, culturales, diferentes organizaciones, colectivos, instituciones. Ese plan integral nos daba y nos ha dado diferentes vías y diferentes protocolos que se han ido estableciendo porque en materia de prevención es fundamental y así lo consideramos trabajar de forma coordinada. Destacar en esta parte que, además de ampliar el personal que teníamos para poder actuar en materia de violencia de género, con el proyecto ALBA, que ha sido pionero, por supuesto, en la provincia, pero prácticamente en Andalucía, tal y como lo hemos diseñado nosotros, porque no es un programa acogido a ningún tipo de financiación de la Junta ni dentro de nada de la Junta, sino que lo hemos realizado nosotros y que atiende directamente a los hijos y a las hijas, ofrece una atención psicológica, educativa, psicopedagógica, con los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género y atiende también las relaciones materno-firiales que se establecen en estos casos. En este programa se han hecho más de mil intervenciones en lo que llevamos con él. También en cuanto a vivienda, también se ha trabajado en materia de violencia, de género, porque veíamos que era un problema importante y se han hecho subvenciones específicas y se han dado apoyo económico específico para que eso no fuera ningún problema para las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos y sus hijas. Igual que las ayudas económicas de emergencia que han supuesto en torno a los 166.000 euros repartidos en cerca de 400 mujeres. En cuanto a otro de los bloques importantes, en cuanto a formación y formación dirigida a la mejora de la empleabilidad de las mujeres, el acceso al empleo y el mantenimiento del empleo, destacar varias cuestiones. Por una parte, el servicio de orientación laboral que existe desde hace muchos años en el Centro de Información a la Mujer, que hace una intervención personalizada con itinerarios personalizados de inserción y de orientación laboral y que ha atendido desde el 2000, que es donde tenemos datos realmente cuantitativos, con el programa informático con el que trabajamos en el centro, se han atendido en torno a 6.000 mujeres. Otro tema de esta, con ellos, con la persona que tenía, no con la ministra, pero con la persona que estaba encargándose de todas las políticas de empleo, con una serie de proyectos, proyectos que gustaron muchísimo y nos dieron una cantidad económica importante para poder desarrollar acciones de inserción sociolaboral que nos permitieron que cerca de 3.000 mujeres mujeres de nuestra ciudad se formaran barrio a barrio, con diferentes, digo, actuaciones, tanto en el área digital como en el área de atención a la dependencia, lo cual supuso un alto porcentaje de inserción, supuso también una inyección económica importante y que junto con otras financiaciones podemos decir que en torno al millón de euros, al millón de euros hemos invertido en la formación de las mujeres en esta ciudad y cerca de 6.000 mujeres se han podido formar y, por tanto, tener mayores posibilidades de acceder al mercado de empleo y con un porcentaje, como digo, importante en algunas de las acciones formativas. También destacar en este apartado el pacto por la conciliación, en el cual han colaborado 21 entidades y que lo hicimos a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y que implica un total de 325 intervenciones en toda la ciudad. En el bloque de visibilización, empoderamiento y cambio de valores pues hemos tenido numerosos programas, voy simplemente a decir algunos, programas ser leídas, el programa que actualmente se está desarrollando y que empieza el próximo jueves, como es Mujeres a Escena, los pasos de cebra con frases que han llamado mucho la atención y que en otras ciudades lo han estado copiando, spots, campañas concretas contra violencia, contra el juguete sexista, para el empoderamiento, contra las agresiones sexuales en épocas de mayor festividades, etc. Y otra de las cosas importantes a destacar sería el modelo de gobernanza. El modelo de gobernanza y un modelo de coordinación institucional también lo hemos intentado desarrollar al máximo. De hecho, somos de los pocos municipios que han tenido ya, tienen ya tres planes de igualdad desarrollados. En el 95 fue nuestro primer plan de igualdad entre hombres y mujeres y posteriormente hasta tres. Y el último, que sería este plan estratégico de igualdad y que tiene validez y vigor hasta el 2023 y del cual nos sentimos muy orgullosos y la verdad es que ha sido referente para otras muchas ciudades con muchos más habitantes que la nuestra, pero ha sido referente en otros muchos sitios. También es importante o creo importante destacar en este apartado, en el de coordinación institucional, que fuimos también pioneros, el Ayuntamiento de Linares en Andalucía junto con la ciudad de Córdoba en la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, creando una unidad de policía local, Promupol, que trabaja en coordinación con la Policía Nacional para la protección de las víctimas de violencia de género. Hoy por hoy está absolutamente asentada esa protección y el número ha ido aumentando, el número de efectivos que se encargan de ese tipo de cosas, pero en su día fuimos la primera ciudad a la que se acogió a este protocolo. Y por último, decir que para poder desarrollar todo este tipo de actuaciones, contamos con un equipo que ha ido creciendo, un equipo que desde el año 2000 ha atendido a cerca de 20.000 mujeres de nuestra ciudad y que ello supone más de 44.000 atenciones de diferente tipo, del área jurídica, del área psicológica, de orientación, información en general, etc. También es importante, creo importante destacar, que las instalaciones con las que contamos se ampliaron y no solamente contamos con las instalaciones donde está ubicado el Centro de Información a la Mujer en la Constancia, sino que Villamaría se convirtió en un espacio feminista, en un espacio de pensamiento, arte y formación, donde se desarrollan, como sabéis, numerosas actuaciones, desde exposiciones de fotografía a talleres, cursos, charlas, etc. Ahora mismo está a tope, porque tampoco es tan grande, ojalá hubiera un espacio más grande, pero está completamente lleno con cursos de formación que estamos desarrollando gracias a los programas Emplea Joven. Otra cosa creo que es importante destacar, que el presupuesto en los últimos 15 años, el presupuesto de igualdad, ha subido en un 371%, de 22.000 euros a 82.000 euros, aparte de toda la financiación que hemos conseguido recabar de otras instituciones que va en torno al millón, sobrepasa el millón de euros en materia de formación. Creo que esto es importante. Y he comentado que hemos sido pioneros en muchas de las cosas que hemos desarrollado. Somos un referente en la provincia, en políticas de igualdad. Y una de las cosas que nos sentimos especialmente orgullosos, yo creo que toda la corporación nos sentimos orgullosos, y toda la ciudad, es de la bandera de Andalucía que nos dieron en el 2015. Y nos gusta especialmente esta bandera, porque fue una bandera que fue un reconocimiento al Consejo Local de la Mujer. Y el Consejo Local de la Mujer, para nosotros, para este equipo de gobierno, igual que el resto de los consejos, supone y significa una forma de hacer política. Una forma de hacer política en la cual, aparte de la política o esta democracia representativa, en la que aquí estamos todos, nos gusta que sea aún más representativa, y en todas las áreas que pueda participar directamente la ciudadanía. Por eso nos sentimos especialmente orgullosos de esa bandera de Andalucía. Y con eso es todo. Muchísimas gracias. Por ahora. Bien, a continuación, la señora García, desde el área de Educación y Cultura. Gracias, señor alcalde. Y buenos días, señoras y señores concejales y público que nos acompaña bien. Desde el área de Educación hemos atendido regularmente las necesidades de los centros de enseñanza con todas las actuaciones pertinentes de mantenimiento, conservación y vigilancia dentro de nuestro marco competencial, además de intervenciones, en algunos casos integral y en otras remodelaciones de todos y cada uno de ellos por valor superior a 10 millones de euros. Desde este área hemos implantado también en los centros de infantil y primaria el modelo de autogestión, un modelo que ha ayudado mucho y ha agilizado mucho sus necesidades diarias y que ha sido tomado como referente en otras muchas ciudades de nuestra provincia y de nuestra comunidad. Estamos y hemos estado siempre a disposición de la comunidad educativa linarense porque la educación es algo que concierne a toda la sociedad. Existe un proyecto en Ciernes, como ustedes saben, de implantación en nuestra ciudad de un centro que acogerá la formación profesional en los oficios artísticos y la enseñanza de la música moderna con el objetivo de vincular estas formas culturales y educacionales a la integración en el mundo laboral. También en colaboración con la Federación Española de Ajedrez organizamos y hemos organizado en más de una ocasión cursos de preparación para docentes para iniciar a su alumnado en este deporte de ciencia que tan importante es para nuestra ciudad y que favorece las capacidades intelectuales y la sociabilidad ante su pronta implantación como asignatura escolar. Está próximo también, como ustedes saben, el traslado del IES Santa Ingracia y de la Escuela Oficial de Idiomas a las Antiguas Instalaciones de la Escuela Politécnica de Linares, la por todos conocida Escuela de Peritos que en breve volverá a llenarse de vida educativa. Fuimos merecedores del premio Educación en reconocimiento a la estimulación de las buenas prácticas educativas en nuestra apuesta por la formación integral de nuestros jóvenes entendiendo el proceso educativo como un objetivo comunitario. Linares destaca en Andalucía como la ciudad con más centros escolares integrados en la red andaluza de comunidades de aprendizaje. También desde el ámbito cultural hemos entendido la cultura como un factor fundamental en el desarrollo sociocultural y económico del municipio. La programación cultural desde nuestro área involucra a la sociedad a través de todas las asociaciones o fundaciones que son muchas afortunadamente y que participan activamente en los movimientos culturales. Hemos creado el Centro de Estudios Linarenses, un referente cultural ya dentro y fuera de nuestra ciudad que se encarga de la difusión, el estudio y la conservación de nuestro patrimonio y de nuestra cultura, integrando diversos puntos de vista y aunando conocimiento. La ciudadanía ha respondido siempre bien a la oferta de cultural de calidad que hemos programado desde el área y en el pasado año fueron más de 30.000 las personas que asistieron a los diversos actos programados en los distintos espacios escénicos de nuestra ciudad, ya sea el teatro, ya sea el pósito o nuestra querida Fundación Andrés Segovia. Eventos consagrados, consolidados, de los que seguimos formando, fomentando la calidad, el Festival Internacional de Música y Arte Escénica, la Taranta, la Guitarra, el Encuentro de Piano o la Jornada Vicente del Moral son buena prueba de ello. Desde el área de festejos, como ya creo que se ha dicho también anteriormente, hemos construido el Parque Multigurso del Pisar, que en el mes de agosto, como saben, alberga nuestra feria, una feria que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y hemos ido racionalizando el gasto desde 2007 hasta aquí, hasta reducirlo considerablemente más de la mitad sin tener que sacrificar ninguna de las actividades ni sin dejar de ofrecer oferta de calidad. Buenos días, concejales, concejalas, públicos, asistentes y personas que nos ven y nos escuchan a través de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que si hay un área en este ayuntamiento que ha sufrido una transformación absoluta, yo creo que en materia de turismo y en materia de comercio y el objetivo que hemos tenido desde este equipo de gobierno es posicionar la ciudad de Linares como un destino de turismo cultural asociado a lo que es nuestro patrimonio minero y nuestro patrimonio arqueológico. Y tuvimos que comenzar planteando un plan estratégico en una ciudad que es tradicionalmente industrial, con poco suelo para la ganadería, para la agricultura y significó un reto muy importante para nosotros, es crear un destino turístico desde cero. Y para ello, pues hicimos un plan estratégico con distintos objetivos. Primero, crear infraestructuras turísticas que fueran capaces de acoger al visitante, poner en valor todos los recursos turísticos, creando productos atractivos, promocionando y comercializando Linares como un destino turístico de referencia, para aumentar el flujo de turistas a nuestra ciudad y la pernocta. Y, por supuesto, también en esta ciudad eminentemente industrial, era muy importante la calidad ofrecida por los servicios turísticos y esa concienciación a toda la población y a todos los sectores en la cultura de la calidad turística, siempre teniendo la accesibilidad como eje fundamental. Si echamos la vista atrás siete o ocho años en la creación de infraestructuras turísticas, pues podemos comenzar recordando que no existía el Centro de Interpretación de la Minería, ni el Hospital de los Marqueses con la rehabilitación y la musealización de la Capilla y la Crista, ni la rehabilitación del Pósito, con la Oficina de Turismo, el Museo de la Ciudad, el Museo de Rafael, el Auditorio, toda la labor de rehabilitación del patrimonio minero en los senderos, en los lores, en la cruz, en, por supuesto, Cástulo, que ha sido una inversión importante que ha contribuido junto al trabajo de todo el equipo técnico del conjunto y, por supuesto, de miles de voluntarios han hecho posible los últimos hallazgos y que Linares y Cástulo sea un revulsivo turístico para nuestra ciudad. Todas estas inversiones que han llegado a más de 10 millones de euros desde este equipo de gobierno, no solamente apostamos firmemente en el turismo buscando esa financiación que coste, con coste cero para las arcas municipales y que algunos viajes de esos que molestan tanto del alcalde ha costado estas inversiones, ya que no llegan a la puerta de la alcaldía, sino que también hemos apostado por incrementar la partida presupuestaria en solo 10 años en un 320%. Y el resultado está ahí, en el incremento del número de visitantes a nuestro museo que desde el 2007 teníamos 3.379 visitantes a los casi 70.000 visitantes en el año 2016. También hemos apostado por la diversificación turística de nuestra ciudad, el turismo cultural vinculado a la arqueología, al patrimonio industrial, a la toromaquia, a la gastronomía, al comercio, el turismo inclusivo que nos ha posicionado como referente nacional y en especial el turismo de congreso, motivado por la repercusión económica asociada al consumo del congresista y además multiplicada por las personas que los acompañan. Hemos trabajado una estrategia de turismo congresual con creación de infraestructuras congresuales y con la creación de una oficina específica para gastar esos congresos y eventos en nuestra ciudad que ha llevado a un incremento desde el 2012 de 1.500 participantes a 2016 25.907 participantes. Muchos de los eventos que hemos realizado en materia de congresual, el congreso de prensa, congreso nacional y europeo en accesibilidad, congreso de agencia de viajes, el último por nombrar algunos de ellos el congreso internacional de minería que realizamos el año pasado. También hemos incidido importante en la formación y capacitación del sector turístico, en la calidad turística, en la accesibilidad y a través del sistema integral de calidad turística el ayuntamiento de Linares mantiene una estructura permanente y de forma gratuita para todas las empresas turísticas para velar por el incremento de esa competitividad, incrementar así la satisfacción de los visitantes a nuestra ciudad y que vuelvan a ella. Pero yo creo que si hemos sido un ejemplo en esa gestión en la formación, en el empleo, la sostenibilidad y la recuperación del patrimonio ha sido a través de todas las actuaciones que se han llevado a cabo a través del organismo autónomo de industria de paisajes, donde los principales edificios patrimoniales de esta ciudad han sido rehabilitados. Recordamos que se han capacitado a más de 600 alumnos y alumnas de nuestra ciudad con una inversión de más de 8 millones y como la memoria es corta, recordar algunos de ellos. Estación de Madrid, La Constancia, Palacio Zambrana, Matadero, Villa María, La Cruz, Hospitalillo, El Silo, La Iluminación de la Ciudad y las Casillas de Renfe finalizadas en estos últimos años. Todo este trabajo en materia de turismo, en accesibilidad, se ha materializado en todas estas inversiones y en alguna actividad de sensibilización que ha hecho que la ciudad de Linares tenga un reconocimiento de premio obtenido en esta materia. Entre muchos de ellos está el Premio Andalucía del Turismo por la mejor gestión de una institución en materia de turismo, Reina Sofía, el Premio Andaluz de Buenas Prácticas para la Discapacidad, Jaén en Positivo, Tierra de Jaén o el último del mejor destino turístico accesible de Andalucía en el año pasado. Y así vamos a seguir trabajando, trabajando en posicionar la ciudad no solamente a nivel regional, a nivel nacional o internacional, entrando a formar parte de Red de Ciudades Accesibles, la Red Europea de Destino de Excelencia Turística, incluyendo en la ciudad de Linares la asociación de fiestas y recreaciones históricas por la labor de solo tres años de la organización de la fiesta verorromana de Cástulo o posicionar Cástulo en el itinerario cultural europeo de la Ruta de los Fenicios. También seguimos en este último año trabajando la conservación, protección puesta en valor del patrimonio minero con una inversión de casi un millón de euros en los Lores, trabajando por declarar la zona patrimonial Linares, la Carolina, importantísimo como antesala de una posible declaración de patrimonio de la humanidad y también hemos llevado a cabo durante los últimos años creación de herramientas digitales importantísimas en la promoción y comercialización de nuestro destino, innovando en la tecnología como no podía ser de otra forma en nuestra web, app y folleto interactivo de nuestra ciudad. Pero si hay actividades que han reflejado una imagen diferente, una imagen turística y cultural de nuestra ciudad son las actividades que hemos llevado a cabo en lo último, por ejemplo, en el 2016 como la fiesta Ibero-Romana con más de 15.000 participantes, Teatro Uncástulo, la noche de los museos, la ruta de noche de luna llena, exposiciones, visitas estatalizadas, Santa Bárbara que hemos recuperado esa efímera vinculada al patrimonio minero y o la visita estatalizada a distintos museos o como la realización de talleres escolares que han llevado a participar en el año 2016 a más de 800 escolares. La señalización turística de la ciudad es una realidad, en breve estará instalada en nuestras calles en que va a incluir toda la señalización de lugares de interés, monumentos, parques, centro comercial abierto, hoteles, etc. Y si hablamos de comercio, el Ayuntamiento de Linares también tuvo que trabajar con un plan de modernización y desarrollo del comercio de la ciudad para zonas más activas comercialmente, mejorando la imagen del CCA, el diseño urbano, las condiciones de accesibilidad, mejorando la iluminación inmobiliario y todas estas actuaciones con la INCO también de este equipo de gobierno ha favorecido el desarrollo de inversiones comerciales que para algunos se nos olvidan de gran magnitud como fue el corte inglés que propició la apertura de nuevas marcas, nuevos establecimientos comerciales en nuestra ciudad y toda esa inversión en urbanismo comercial ha sido de más de tres millones de euros. Este proyecto innovador y también accesible del Centro Comercial Abierto llegó a reconocer Linares como Premio Nacional de Comercio y Centro Comercial Abierto en el año 2004. Seguimos trabajando en materia de comercio con un convenio con la Cámara de Comercio y Industria de Linares y la Asociación de Comerciantes Industriales en la que tenemos en marcha cometiendo actuaciones sobre el centro comercial abierto no solo en materia de urbanismo comercial y movilidad sino también en el desarrollo comercial de aplicaciones de tecnologías de vanguardia, venta online y de identificación de establecimiento o señalización. Precisamente en esta materia hemos conseguido hace unos días una subvención con un importe de 50.000 euros para señalizar todo el centro comercial abierto. Por cierto que todo este trabajo se ha llevado a cabo con la valoración de la necesidad de comerciantes y usuarios de nuestro centro comercial abierto con un estudio pormenorizado que se llevó a cabo en el 2015 que por cierto está a disposición de cualquier partido político para que cuando hablemos sobre el comercio y el CCA lo hablemos de forma responsable no de oídas no de forma engañosa ya que con ello no solo pensamos que dañan la imagen del equipo de gobierno sino que dañamos la imagen de nuestra ciudad. En estos últimos años hemos participado de forma activa la organización de los días de mercurio Linares de tiendas festival la ruta de la tapa la campaña de navidad y un programa de contratación para empresas para fomentar e incentivar la capacitación la formación la contratación en el sector del comercio. Yo quería concluir que desde la Concejalía de Turismo Comercio y Patricio Patrimonio Histórico se ha trabajado de forma estratégica con la mayor inversión que ha habido en la historia de esta ciudad en materia de turismo y de comercio para impulsar el turismo hacer del comercio un motor económico mucho más importante en nuestra ciudad y los resultados están en la calle no lo dice la concejala del área están los autobuses que llegan de turistas que los vemos todos están en los visitantes que van a nuestro museo están en las pernostas la ocupación de nuestros hoteles en los eventos y congresos que recibe esta ciudad y que mantienen una ocupación altísima en nuestros hoteles y el retorno económico de todas las estaciones en nuestros comercios en nuestros bares y en nuestros restaurantes una repercusión económica y de empleo en nuestra ciudad así que vamos a seguir trabajando para que el turismo el comercio sea uno de los mejores motores económicos de Linares como lo hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir sumando la fuerza la fuerza en el panorama socioeconómico y cultural para seguir posicionando esta ciudad como destino referente y también para aumentar el mayor número de visitantes a nuestra ciudad muchas gracias bien a continuación la señora Parra por el área de fomento tiene la palabra señor alcalde la historia reciente de Linares y de su gente desde el siglo XIX hasta nuestros días ha estado marcada por ciclos económicos u oscilaciones de la economía del apogeo de las minas a su decadencia de una potente industria fabril automovilística a su declive como decía Ortega y Gasset somos hijos de nuestro tiempo y también de nuestras circunstancias este equipo de gobierno ha asumido la obligación de abrir una puerta al futuro para esta ciudad bajo dos premisas básicas nadie de fuera va a venir a solucionar nuestros problemas y generar nuevas ideas que alimenten un gran proyecto fruto de la coordinación y el trabajo conjunto del ayuntamiento de Linares con la cámara de comercio de Linares diputación de Jaén junta de Andalucía CETEMED universidad de Jaén así como la EOI o INCIBE y a la espera de que se sume el gobierno de España bajo estas premisas este equipo de gobierno ha pasado del lamento a la acción de ahí que de la mano de la cámara de comercio de Linares esté avanzando con paso firme para crear un sistema de innovación para el cambio de modelo productivo frente a políticas industriales obsoletas y carentes de futuro nuestra apuesta se concreta en que Linares sea un polo de atracción para el talento una ciudad del conocimiento de ahí que hayamos puesto en marcha la iniciativa Emprende en Linares un completo sistema de apoyo al desarrollo empresarial que va a permitir el relanzamiento económico de la ciudad ofrecemos a emprendedores y empresas un completo itinerario de servicios avanzados en formación a medida enfocada al desarrollo de competencias emprendedoras de dirección empresarial consultoría y asistencia técnica internacionalización mentorización financiación becas específicas para emprendedores de hasta 1800 euros y programas integrales de apoyo a la contratación y al emprendimiento joven de 3000 euros la incubadora de empresas de base tecnológica y el vivero de nave el espacio co-working para compartir recursos y crear redes el campus científico tecnológico el centro de innovación CTMET el futuro centro de infraestructuras críticas se han conformado como infraestructuras necesarias a ella se sumará la incubadora de empresas tecnológicas 4.0 para la creación de un ecosistema empresarial con el que conseguir atraer el talento nuevos nichos de mercado empresas de alta tecnología investigación y o alto nivel potencial esto es un entorno para un futuro que viene protagonizado por la innovación y la incorporación de nuevas líneas industriales impresión en 3D prototipado biomateriales cultivos industriales economía circular economía del bienestar fabricación 4.0 la adecuación y modernización del parque empresarial de Santana por parte de la Junta de Andalucía y el ramal ferroviario serán decisivos para este nuevo ecosistema industrial en el mes de abril las tasas de desempleo en Linares arrojaban unas cifras positivas en cuanto al número de personas en paro 900 personas menos que hace un año cifras que nos animan a seguir trabajando por la senda del talento y de la innovación el financial time hoy también nos da una buena noticia al hablar de Sinova y ello viene también a ratificar nuestro acierto más de 40 millones de euros se han movilizado por el equipo de gobierno convirtiéndonos también en exitosos buscadores de financiación de otras administraciones y entidades de la Diputación Provincial y de INCIDE para Infraestructuras de la Escuela de Organización Industrial para el Desarrollo de Coworking Marketing Digital Inserción Laboral Juvenil también 300 jóvenes y 150 personas mayores de 30 años se han convertido en protagonistas de las distintas ediciones de los planes de empleo de la Junta de Andalucía más de 3,8 millones para que muchos jóvenes de Linares accedan a su primera experiencia de empleo y otros la acumulen Forjando Futuro ha sido otra iniciativa que ha servido para dotar de habilidades lingüísticas a linarenses que han encontrado un puesto de trabajo en Inglaterra Alemania Suecia también el Ayuntamiento cuenta con su propio plan de empleo local que cada año se convierte en una herramienta útil para paliar el paro de los sectores de población con más dificultades para incorporarse al mundo laboral riqueza empleo eliminación de barreras físicas y psicológicas aportó el plan urban denominado encuentro entre orillas dotado con 14,3 millones y en estos próximos años será el DUSI Linares Progresa el plan que contendrá la financiación las inversiones y las claves socioeconómicas que permitirán que Linares y los linarenses crezcan en bienestar vivan en los barrios o en el centro el futuro no está escrito porque sólo el pueblo puede escribirlo termino haciendo nuestra la frase de John Kennedy no os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros preguntad qué podéis hacer vosotros por vuestro país muchas gracias bien acabada la intervención del equipo de gobierno procedemos al turno de palabra empezamos por el señor Bris Zilus tiene la palabra a todo el público asistente a todos los concejales en medio de comunicación en mi intervención me toca inaugurar este pleno de debate del estado del municipio de la ciudad por parte de la oposición yo lo lo primero pues comentar la perplejidad de escuchar el discurso pues bueno del completo del equipo socialista que se podría resumir una hora y media en que lo malo viene de fuera y lo bueno lo hemos hecho nosotros lamentablemente he hecho de menos autocrítica sobre los errores cometidos como cualquiera lo hubiera tenido y también especificar las líneas concretas de acción que serían que serán necesarias en los dos años que queda de legislatura como mínimo señor alcalde respecto a su breve intervención inicial puesto que la carga digamos la real carga de la de la exposición la han llevado sus compañeros su exposición ha sido la que menos ha pecado en en vanagluyarse probablemente porque porque usted es la persona que más conocimientos tiene del estado real de la ciudad les delatan se delatan ustedes mismos aún así ha hablado del futuro pero ha hablado de un futuro que no es que no es que es todavía imaginario yo quisiera aferrarme al presente y analizar la situación actual que es para lo que se nos convoca hoy aquí Linares sufre un imparable proceso de lumpenización por dos factores en primer lugar el éxodo de cientos de trabajadores especialmente jóvenes que no encuentran modo de desarrollar su vida en Linares y que marchan a enriquecer a otras ciudades por otra parte y en segundo lugar la asfixia de las clases medias y trabajadoras cuya riqueza desciende año tras año señor Fernández la ciudad que preside usted hoy es ejemplo de falta de futuro y de miseria no en vano un informe de una conocida consultora nos situó el año pasado como la novena ciudad con mayor número de personas en riesgo de exclusión social donde más del 36% de los hogares linarenses no llegan a los umbrales mínimos de renta quizá por eso haya que gastar 7 millones de euros en servicios sociales la falta de empleo en general y de un empleo que permita el mejor desarrollo personal de los linarenses ha provocado durante la última década un grave descenso de la población que será más acuciado conforme pasen los años si no se establecen medidas que favorezcan tres cosas claves la natalidad el acceso a la vivienda y al empleo con este será ya el decimoctavo año que usted es alcalde de Linares la mitad de los afiliados de mi partido por nuestra juventud no tienen recuerdo de otro alcalde en la ciudad usted señor Fernández tiene una deuda con una generación entera que ha sufrido una diáspora laboral no vista en décadas pues usted es el primer responsable que no el único de la incapacidad de esta administración de representar los legítimos intereses de la ciudad ante las administraciones superiores especialmente ante las de su propio partido entiendo por desgracia que desde Madrid poco cabía esperar en estos últimos años pero ¿y desde Sevilla? ¿hasta cuándo piensa usted aguantar el choteo continuo al que le someten sus propios compañeros de partido? estas relaciones con la administración autonómica de haberse llevado con éxito en estos últimos años hubieran permitido medidas de industrialización y sobre todo de activación del empleo no queremos más promesas sin presupuestar no queremos más planes de reindustrialización que no se cumplen pero como le digo a mis compañeros antes de exigir a los de fuera siempre se lo digo esto se ríen de mi ya antes de exigir a los de fuera hay que mirarse mucho a uno mismo yo le pido en este pleno que mire al interior de este ayuntamiento que es donde debemos y podemos empezar a trabajar y que tome medidas que hagan de esta administración algo eficaz y que permita resolver los problemas de los linarenses la vocación reformista en el plano administrativo es probablemente la más necesaria actitud que un político medio en condiciones debe tener y es también la que menos rédito político le va a dar esa es mi mi breve conclusión de dos años como concejal es la que menos rédito político le va a dar a uno y es la que peor se vende a la gente observando de cerca desde un punto de vista sistémico las tripas del ayuntamiento este tiene el urgente reto de aprender a protocolarizar los procedimientos habituales de lo más complejo a lo más elemental para pasar de depender de la voluntad de personas de los buenos trabajadores que tenemos a depender de puestos con independencia de las personas que los ocupen puestos que a su vez deben atender a un organigrama bien jerarquizado y razonablemente flexible con funciones perfectamente definidas y una línea de suplencia que esté preestablecida nada de eso existe en la actualidad y junto con la descoordinación que existe dentro del propio equipo de gobierno son multitud las ocasiones en las que poner en marcha medidas sencillas como usted bien sabe se vuelve una auténtica quimera son deberes que requieren irremediablemente de una gran voluntad política y de un impulso y tenemos que ser los que no queremos vender sino hacer los que aportemos ese ímpetu necesario que de nada servirá si usted sigue mirando para otro lado ante el funcionamiento de este ayuntamiento gracias señor alcalde señora roble tiene la palabra señoras concejales público que nos acompaña y también a los medios de comunicación efectivamente yo saludo la celebración de este pleno y pediría que en en aras de del ejercicio democrático que no pasen tantos años entre un pleno sobre el debate del estado de la ciudad y otro como han pasado desde el último y que debatamos más a menudo porque siempre es gratificante y es bueno para la ciudad el debate sobre la situación y los puntos de vista diferentes y la llegar a un consenso en algunos acuerdos yo iba a empezar diciendo que es verdad que hay que si hay un avance en algunas cuestiones de infraestructuras y en algunas actividades dentro del área del ayuntamiento pero como se han echado ustedes solitos las flores yo no voy a ya a echarle ninguna y voy a pasar directamente a mi labor de oposición de hacer críticas siempre constructivas y a plantear propuestas en Linares desde hace años sufrimos una fuerte crisis económica y social y la desindustrialización que es nuestro mayor problema junto con el desempleo ha destruido empleo incluso empleo de calidad en salarios y en otras condiciones laborales que se ganaron porque existía un fuerte movimiento sindical que ahora también está muy disminuido debido a los recortes y a las reformas laborales el desempleo en Linares en abril las cifras oficiales daban 7.144 personas de las que 4.263 son mujeres y 2.881 son hombres desde hace años sufrimos una pérdida de población considerable pasando desde 2007 a más de 62.000 habitantes a la actualidad en la que pasan de los 58.000 rondan los 59.000 habitantes en 2015 hubo más defunciones que nacimientos lo cual es un dato negativo en el avance de una ciudad y Linares ya no resulta atractiva a los jóvenes para conseguir empleo porque no lo encuentran evidentemente y formar familias están sometidos a un exilio económico que les hace salir fuera yo creo que en algunos casos puede ser voluntario pero en la mayoría de los casos cuando encuentran trabajo en ciudades europeas o en otras ciudades dentro del país no es porque voluntariamente quieran marcharse de su ciudad dejar su familia y su ámbito familiar y social sino que se ven obligados por la situación de desempleo que sufrimos en esta ciudad el pequeño comercio no puede competir con las grandes superficies con el comercio online y la mayoría de los comercios los pequeños pequeños comercios pues en los que muchos autónomos y autónomas resisten en su actividad hasta que llega la hora de la jubilación y ya no puede continuar el comercio porque no hay suficiente demanda porque no hay movimiento de dinero en Linares salvo en momentos que coinciden con festividades con actividades que se hacen grandes por lo tanto creo que todos coincidimos aunque a lo mejor a llegar por diferentes caminos en que resulta esencial y muy importante para Linares la inversión en reindustrialización yo diría el plan de reindustrialización hay que seguir insistiendo y hay que seguir reivindicándolo porque además es un acuerdo parlamentario del Parlamento andaluz de abril de 2014 y también habría que reivindicar inversión en el impulso al ferrocarril y también nosotros reivindicamos la recuperación de los servicios sociales para el ayuntamiento es decir la municipalización de los servicios sociales aunque resulte positivo que haya planes de empleo en la situación en la que estamos de paro y de crisis económica pues los planes de empleo son insuficientes para solucionar esta situación son medidas que debían de ser temporales y van camino de convertirse en endémicas en que nos estamos acostumbrando a que cada año los planes de empleo continúen es verdad que son necesarios pero ya digo que son insuficientes y también decir que nos hubiera gustado participar en la elaboración del plan de empleo local como se demandó cuando tratamos cuando participamos en la elaboración del baremo pero que también reivindicamos la participación de los grupos en la elaboración de este plan local no solo en el baremo y también estábamos de acuerdo con el planteamiento de los sindicatos que querían participar en la elaboración de este plan también pensamos que desde la antigua PPO podrían seguir ofreciéndose cursos de formación pero que de verdad respondieran a las necesidades y a las demandas del mercado laboral porque muchas veces pues se ofrece a los trabajadores y trabajadoras en paro o en situación de desempleo unos cursos que a lo mejor no responden a las necesidades reales que hay en este mercado laboral tan competitivo en esta fase del capitalismo nos encontramos también con una junta de Andalucía que está paralizada quizá porque la primera la primera razón es porque su presidenta se encuentra dedicada a la campaña interna y está muy ocupada con eso y a lo mejor una de las razones de que la junta esté paralizada pues sea sea esa aunque a lo mejor influirán otras no hay política industrial ni desde la junta ni desde el gobierno de la nación y esto sería necesario en esta zona no solo en Linares sino en la comarca como ya hemos hablado muchas veces y lo hemos debatido y lo hemos reivindicado y las obras que son competencias del gobierno de la nación o del estado pues llevan en Linares llevan años y años para terminarse y para llevarse a cabo en igualdad los acuerdos del pleno no se ponen en marcha hay acuerdos tomados por unanimidad o por mayoría y no terminan de ponerse en marcha echamos de menos que en un acuerdo del consejo local de mujer de hace quizá un año creo recordar hablo de memoria los presupuestos municipales se deberían elaborar teniendo en cuenta el impacto de género hablamos de hacer un estudio del impacto de género en los presupuestos para que estos estos presupuestos que se aprobaron para 2017 ya llevaran ese impacto de género no estoy hablando de presupuestos participativos con perspectiva de género que fue una proposición que trajimos al pleno y que no y que no se aprobó creo que hay que seguir trabajando para corregir desequilibrios y en ese sentido pues impulsar el desarrollo del plan de igualdad al que hacía referencia la concejala que es de 2013 a 2023 pero que necesita un impulso y un cumplimiento y un seguimiento seguimiento de lo que se hace que sí se hace que yo sé que lo llevan a la comisión y en el consejo lo vemos en el consejo local pero que habría que ir a ampliar las propuestas que están ya en el plan de igualdad habría que ampliar y no hacer todos los años lo mismo que está bien pero que hay que seguir ampliando porque es un plan de igualdad muy muy ambicioso y que necesita también más cantidad de presupuesto y en este sentido iría la cuestión del impacto de género en los presupuestos y también hecho en falta una valoración del plan de igualdad del ayuntamiento como empresa pues queremos saber cómo va ese plan de igualdad cómo se implementa hay un estudio que se hizo hace un tiempo que tampoco hemos tenido conocimiento de él con dedicación que sepamos que hagamos que hagamos seguimiento de cómo está cómo está la igualdad en el ayuntamiento como empresa entre los trabajadores y trabajadoras y qué medidas se van a poner para para impulsarlo también detectamos por primera vez nuestra historia reciente que se ha instalado en la población de Linares una conciencia de resignación debido a la crisis a la situación de esta crisis que hemos vivido que quizás pues no haya tenido comparación con otras y también se ha perdido o se ha adormecido el espíritu el espíritu de lucha hay tristeza en la ciudadanía y hay poca actitud por no decir ninguna actitud reivindicativa la actitud reivindicativa que nos ha caracterizado en otras ocasiones a Linares y creemos que como consecuencia de esto también el ayuntamiento ha dejado de ser reivindicativo con otras administraciones necesitamos un ayuntamiento que tire de las administraciones de la Junta y de las administraciones del Estado hay que trabajar para que haya política industrial y no nos pueden contar historias a Linares de que no se puede invertir en industria o por las razones que sean que a veces nos argumentan de no venir a invertir a Linares porque por ejemplo en el acuerdo de presupuesto entre el PP y el PNV se recoge un posible acuerdo sobre industria para el País Vasco por lo tanto también puede ser posible la inversión en industria y la política industrial en esta zona también detectamos que el ayuntamiento está mortecino está bajo apagado y sin vigor no reivindica mejoras para la ciudad y también estamos en un ayuntamiento que está en situación de anormalidad democrática esta normalidad se debe a que los concejales no adscritos los concejales sin partido no han respetado el resultado de las pasadas elecciones municipales y esto le ha venido muy bien al PSOE porque saca adelante si ríanse que tiene muchas gracias si para reírse y si no fuera para llorar señor alcalde le rogaría que pida respeto porque yo no yo no he interrumpido a nadie y pediría que por favor es que no he oído si lo han interrumpido a alguien es que me están interrumpiendo porque estoy oyendo murmullos de un lado y de otro que contestaciones que no vienen al caso yo estoy interviniendo como es mi derecho en este pleno y creo que me deben un respeto también bien pues les ruego que respeten la intervención de la compañera de la corporación y en el fondo creemos y pensamos que no se cumplen los acuerdos hay acuerdos de por ejemplo que nosotros en Izquierda Unida propusimos para aprobar los presupuestos de los presupuestos de 2016 lo propusimos en 2015 y no se ha cumplido ninguno de hecho uno de ellos era la recuperación del mantenimiento del parque del Cantarrana y se está en proceso de licitación a una empresa por ejemplo y pensamos por eso que los acuerdos no se cumplen no se contestan a los escritos no solo a nosotros como Izquierda Unida que tenemos registrado si no me falla la memoria ya cinco que no hay contestación de sí o no simplemente no no pedimos más sino una contestación también hemos constatado que hay muchas dificultades para la utilización de locales municipales los partidos por lo visto ahora no podemos celebrar o organizar actos políticos en algunos locales municipales lo cual yo creo que vulnera un derecho constitucional porque los partidos políticos somos parte de la sociedad somos parte de este ayuntamiento y también los partidos que no forman parte de la corporación también tienen derecho a organizar actividades en dependencias municipales porque las dependencias municipales son de Linares y son de todos y todos y todas las mantenemos y las pagamos con nuestros con nuestros impuestos y también decir que la utilización de los locales también tiene otra dificultad que son los horarios que yo sé que es por la falta a veces de personal pero es que eso también es una carencia del ayuntamiento la falta de personal los horarios pues a veces es imposible porque si la dependencia municipal se cierra a las 8 de la tarde pues a las 8 de la tarde ahora en verano que es pleno día pues es muy difícil que no se pueda que se pueda celebrar un acto con todo el calor de 5 a 7 de la tarde por ejemplo bien como digo necesarios algunas cuestiones y también pues que debatamos y hablemos de avanzar en todos los sentidos esta ciudad y avanzar también en democracia como propuestas de acuerdo o propuestas de resolución yo voy a proponer tres para que según acordamos en la junta de gobierno después pasarán a la junta de gobierno y se viera la posibilidad de llevarlas a cabo por cuestiones también económicas yo creo que estas no plantean en principio aportación económica en el inicio la primera sería que empecemos a trabajar en la elaboración o en la de un nuevo plan contra la violencia de género porque el que teníamos venció creo recordar que en el 2011 y no tenemos plan nuevo y aunque yo sé que hay actuaciones y que y que son positivas y que hay un esfuerzo a mí me parece que debemos de elaborar ese plan contra la violencia de género porque todo es mejorable y y haría falta en el sentido de cómo cómo se actualizó y cómo se mejoró el plan de igualdad con esa participación de todos los agentes sociales que se ponga en marcha el acuerdo plenario de marzo de 2016 que fue por unanimidad de la creación de la escuela de igualdad en Linares y también propongo una moratoria en los nombres de las calles para que los nombres que se pongan en adelante a las calles en Linares tengan nombres de mujer porque hemos constatado que hay una deficiencia muy grande como en todos sitios también no es una cosa solo de Linares en el que existen muy pocas calles con nombres de mujeres y entonces nosotros pedimos nosotros y nosotras pedimos que hubiera una moratoria y que se pusieran en adelante o que tuvieran preferencia los nombres de las calles con nombres de mujeres nada más muchas gracias muchas gracias señor alcalde en primer lugar buenos días a todos los todos los asistentes antes de iniciar la exposición que teníamos pensada tenemos que decir que nos sorprende por un lado la el tiempo que ha tenido el equipo de gobierno en exponer estos el resumen de estos 20 años casi de 20 años 18 va a ser exacto del del trabajo que ha triplicado el tiempo de de exposición que inicialmente estaba pactado y también nos sorprende que se hayan llevado el debate a estos últimos 18 años bueno ustedes en 18 años da tiempo de hacer muchas cosas más y menos cuando 4 de ellas ha sido en mayoría absoluta también podemos entrar en lo que nos ha hecho la zona verde de la estación de Madrid el plan Linares Futuro etcétera etcétera pero no vamos a entrar ahí no vamos a entrar ahí lo que no sé si el año que viene asistiremos al resumen del último 19 años o no pero bueno en cualquier caso nosotros queremos llevar el el debate a a esta legislatura a esta corporación a estos dos años de corporación que prácticamente llegan a su Ecuador y cuando nos sentamos aquí en el primer pleno de la corporación yo creo que todos los 25 concejales estábamos de acuerdo en cuál era el principal problema que tenía la ciudad que era la situación socioeconómica dos años más tarde uno acude a ver los datos y según el EPA en estos dos años en España el paro baja más de tres puntos en Andalucía baja más de cuatro puntos sin embargo Linares sube más de un punto es decir ni tan siquiera la inercia macroeconómica del país no ha llevado a solucionar el problema esto nos lleva a pensar en que nada ha cambiado en los últimos dos años en aquello que hablamos en el primer pleno la sensación queda que no hemos conseguido solucionar nada y esto es responsabilidad de todos de los 25 concejales que estamos aquí sentados pero especialmente del equipo de gobierno que es el que ha asumido la responsabilidad de gobernar si bien entendemos que un ayuntamiento no es una oficina de empleo eso ya lo sabemos tenemos que parar a pensarnos si aquí en Linares existen las condiciones suficientes o son mejorables para que cualquier persona que quiera invertir un euro en Linares o quiera emprender lo pueda hacer en las mejores condiciones nosotros pensamos que no creemos que la ciudad está hastiada sin ilusión parada y creemos en un proyecto que ustedes tienen en manos que está agotando se está agotando o si no está agotado ya ustedes han apostado acertadamente por un modelo de de cambio productivo hacia empresas tecnológicas y es muy acertado desde nuestro punto de vista pero eso sabe usted señor alcalde que tardará tiempo en dar esos frutos y mientras tanto ¿qué? ¿qué hacemos mientras tanto? creemos que ahí es donde estar el agujero de su gestión la medida a corto medio plazo para solucionar este problema es más le voy a dar un ejemplo en su programa electoral del 2015 ustedes llevaban un punto muy similar a otro que llevábamos nosotros y sabe bien usted que no nos pusimos de acuerdo precisamente para hacer el programa ese punto decía literalmente incentivaremos oportunidades de negocio a nivel internacional en torno a la industria auxiliar del olivar y del aceite de oliva ¿se ha hecho algo en estos dos años? ¿que nosotros tengamos conocimiento? al menos no pues ese tipo de medidas ese tipo de medidas que no tiene nada que ver con el modelo productivo nuevo que queremos apostar que digamos que son encaminadas a medio o corto plazo es lo que nosotros echamos en falta hacer lo mismo desde luego no da resultados distintos a los que nos da en estos últimos años hemos visto unos presupuestos continuistas si bien es cierto que el margen de maniobra de los presupuestos es muy limitado pero ese margen que tenemos no se ha sabido cambiar es muy conservador no hemos quejado estos dos últimos años en que la concejalía de fomento de la señora Parra es de la que menos si no la que menos presupuesto tiene en una situación como está la ciudad no nos parece coherente si bien usted le hemos felicitado por su gestión a la hora de atraer financiación externa como puede ser el Plan Urban los fondos FEDER o actualmente como los DUSI también es verdad que hay otros intereses de la ciudad en la que usted es el responsable de velar por los intereses de Linares en otras instituciones nosotros siempre le vamos a apoyar y si tenemos que ir con usted de la mano vamos con usted de la mano pero el responsable es usted en ese sentido hay una reunión en Sevilla que nunca ha llegado nos encontramos con un CIPTIC que es actualmente un edificio vacío y según las últimas noticias ya hemos visto lo importante que es tener un centro de estas características sobre todo si además se sitúa en esta ciudad y que yo entiendo que es difícil lidiar con otras administraciones sea la Junta de Andalucía sea el Gobierno de España sea la propia Diputación yo entiendo que es difícil lidiar pero usted es el responsable y el que tiene que velar por los intereses de esta ciudad también hemos notado en estos dos años cierta lentitud a la hora de llevar a cabo los acuerdos tanto plenarios como los compromisos que adquiere el equipo de gobierno y este debate es un ejemplo de ello este debate se aprueba en el octubre del 2015 hace cerca de dos años y a día de hoy estamos celebrando el primero cuando debería ser ya era el segundo entonces este es el mejor ejemplo amén de otras iniciativas que nosotros hemos traído aquí a este pleno como puede ser la del mercado de abasto que más allá de la licitación de nuevos puestos de vacantes que existían no se ha hecho nada más y en esa moción que se acordó aquí llevaba bastante más medidas amén de otras medidas de otros grupos que han traído aquí y que tampoco se ha llevado a cabo la sensación que nos da que están ustedes situados en una zona de confort en la que no se quieren mover en la que no se quieren mover y creemos que que hace falta un revulsivo no todo es malo no todo es malo en estos años no todo es malo ya le hemos hablado de la apuesta por las nuevas tecnologías por los DUSI le podemos añadir la estabilidad presupuestaria de este ayuntamiento le podemos añadir la potenciación del turismo en esta ciudad etcétera etcétera no todo es malo pero si es verdad que hay que mantener lo bueno y corregir lo que más que corregir hacer lo que no se está haciendo desde nuestro punto de vista en ese sentido como ya le he dicho al principio de mi exposición creo que todos somos responsables de lo que pasa en esta ciudad por eso nosotros le volvemos a tender la mano una vez más nosotros no vamos a suponer ningún tipo de obstáculo a la hora de buscar el bien de esta ciudad conoce nuestro tipo de oposición no nos gusta no nos gusta una oposición destructiva nos gusta plantear propuestas pero si es verdad que nos da la sensación que cuando planteamos una propuesta aquí lo primero que nos encontramos es con un no suyo que es la sensación que nos da bueno y además y cuando ese no se convierte en un sí tenemos que estar con un martillo pilón para que eso se lleve a cabo yo creo que no es necesario ni la predisposición al no ni el martillo pilón yo lo recuerdo a ustedes que gobiernan en minoría no tienen mayoría absoluta gobiernan en minoría cualquier acuerdo o cualquier cosa que ustedes quieran llevar a cabo necesitan el acuerdo de la oposición y nosotros sabemos perfectamente que estamos tendidos a llegar a los acuerdos pero la sensación que me da que ustedes no están a gusto en esa minoría o al menos o al menos creo que muchas veces se piensa que están en mayoría absoluta y no lo están con todo ello le vuelvo a repetir cuente con nosotros para traer sobre todo en proyectos a corto y medio plazo que necesita esta ciudad cuente con nosotros para revitalizar esta ciudad y sobre todo para traer proyectos de ilusión a Linares que buena falta le hacen desde nuestro punto de vista muchas gracias a continuación por el los representantes del grupo no adscrito de derecha gracias buenos días a todos bueno cuando convocaron este debate sobre el estado de la ciudad la verdad es que yo dije bueno que modernos vamos a ser como el congreso o el parlamento de Andalucía que mucho hablar y poco hacer yo no estoy de acuerdo en que se debata sobre el estado de la ciudad porque entiendo que el debate de la ciudad hay que hacerlo en otros sitios que es donde hay que trabajar porque entiendo y a mí me hace mucha gracia la señora Robles de Izquierda Unida que hable de que es necesario convocar muchos debates de la ciudad cuando realmente donde debatimos los puntos de la ciudad que en las comisiones no está y es verdad que es muy gracioso me hace mucha gracia pero es que me da que la señora Robles tiene un problema con los no adscritos sobre todo porque cree que para ella es lo ancho y para los demás es lo estrecho ustedes saben han pedido que se retiren a los no adscritos los medios para hacer nuestro trabajo que puede comprobarlo pidiendo el estadillo de las comisiones a las que asistimos a las que por cierto ella muchas veces no viene si vemos la suya usted señora Robles no está a la altura de esta ciudad porque lleva usted muchos años cobrando mucho dinero y no está a esa altura cuando usted dice que los no adscritos aprobaron los presupuestos se refiere supongo a sus compañeros entre los que estaba usted en ese momento y si usted no estaba de acuerdo en aprobar esos presupuestos lo que tenía que haber alzado la voz en su partido y haberlo dicho como hice yo en el mío cuando no estaba de acuerdo con esas cosas que estuvimos exponiendo aquí y nos expedientaron y ya está pero pues uno tiene que ser fiel a su pensamiento y a lo que a lo que piensa porque si no al final se convierte uno en lo que no es también decirle que la palabra grupo conlleva varias personas y usted no es un grupo usted es una sola persona en tanto usted no puede tener más privilegios que cinco personas que lo único que están haciendo es su trabajo diario en un ayuntamiento y en fin usted tiene un teléfono encima que lo paga la ciudadanía el resto de los concejales que estamos aquí no lo tenemos no obstante en el pleno ordinario anterior ya vimos quién es usted a quién representa un pleno en el que tuvimos que parar el pleno porque sus compañeros a los que usted representa con tanta buen tino pues nos insultaban y bueno pues ya vimos el espectáculo que dieron eso es lo que usted representa en esta ciudad con lo cual entiendo que no merece usted ni un minuto más de mis palabras cuando convocaron ustedes el pleno sobre el debate de la ciudad contando con que con estos dos concejales no han contado ni para los tiempos que hay para intervención de cada uno de los portavoces no han escrito que por cierto lo han sobrepasado ustedes y ni han cumplido ni lo que han acordado entre ustedes por cierto conmigo no han acordado pues yo me daba la impresión que esto que hoy hacemos aquí no vale para nada y no vale para nada porque está el tercer pleno de estado de la ciudad que yo he asistido y cuando acabamos seguimos igual pero en fin yo creo que los ciudadanos nos han votado para que estemos trabajando por la ciudad y no para que estemos aquí hablando y mientras que estamos aquí hablando estamos perdiendo el tiempo de hacer unas tareas en el ayuntamiento que seguro que hay un montón pendientes pero bueno si quieren ustedes señora Robles vengan ustedes a los próximos plenos del estado de la ciudad porque este concejal que le habla es la última vez que va a asistir creo que este pleno sirve para que los que gobiernan pues digan que lo hacen todo muy bien sin una frase de autocrítica salvo alguna excepción aunque usada con inteligencia para la oposición un mecanismo para criticar a los que gobiernan y que ellos o ellas lo harían mejor de algunos no lo sé pero de otras o otros seguro que no yo creo que esto sirve para que los partidos se luzcan y busquen pues lo que están buscando el voto decir que somos mejores que yo lo haría mejor que tú lo harías peor que bueno en fin y al final son los intereses que estamos buscando pero no estamos buscando el interés de la ciudad que es el que realmente nos tiene que importar sobre la ciudad y esta va a ser creo que mi única intervención no voy a entrar en más intervenciones salvo que me digan alguna burra que no me quede otra cuestión que otra otra cosa que hacer creo que no es necesario hablar más sobre esto y creo que adolecemos sobre todo sobre todo y creo que hay que pensarlo de tenemos que tener menos burocracia para hacer cualquier proyecto cualquier propuesta en el ayuntamiento necesitamos levantar yo que sé hacer tantas cosas que al final te desespera yo creo que tendremos que buscar la manera de que cuando lleguemos a cabo una propuesta que no haya tanta burocracia o como mínimo condensarla en lo más posible porque es que para hacer algo es que necesitamos dos años y yo creo que esta ciudad no necesita dos años para hacer algo que necesita un mes como mínimo creo que necesitamos también ser más atractivos en muchas cosas porque realmente de lo que adolecemos es del empleo nuestra mayor preocupación tiene que ser esta el empleo tenemos infraestructuras de todo tipo pocas nos faltan aunque creo que se pueden mejorar muchas cosas necesitamos ser atractivos en lo cultural en lo turístico en lo deportivo en lo medioambiental en lo comercial pero sobre todo tenemos que ser atractivos en lo industrial eso es el punto de partida y en esto señores no lo somos podemos decir lo que queramos pero no lo somos lo fuimos en un momento sí ahora mismo no lo somos creo que el ayuntamiento debe de una vez por todas abandonar el patrocinio de la Junta de Andalucía o de cualquier administración porque eso no es atractivo porque necesitamos empresas que vengan para quedarse no que vengan subvencionadas porque cuando vienen subvencionadas vienen con periodo de caducidad y nosotros necesitamos sobre todo atraer proyectos industriales que vengan para quedarse para ello hay que ir a buscarla no podemos estar esperando que nos hagan los planes industriales que hagan el plan de industrialización que hagan las administraciones superiores a nosotros que vengan a traernos las empresas no podemos hacer eso tenemos que ir a buscarlo y para ello la oficina de fomento del ayuntamiento de Linares no puede estar en Linares tiene que estar allí donde se muevan los proyectos industriales si es necesario contratar personal para ello lo tendremos que contratar poner el dinero necesario y que tengamos a una persona que sea captadora de proyectos industriales y de empresas que vengan a Linares si hace falta contratarlo se contrata pero claro para eso tenemos que estar todos de acuerdo poner el presupuesto y en los próximos presupuestos municipales pues tendremos que poner un dinero para ello tenemos que autocriticarnos de lo que estamos haciendo hasta ahora y creo que podemos mejorar en esos aspectos que lo que se ha hecho es bueno es bueno pero no es suficiente yo creo que estamos en un buen camino con el tema de las nuevas tecnologías pero creo yo que es necesario lo que les estoy diciendo una captación industria empresarial que no venga siempre de la mano de la Junta bienvenida sea de la Junta pero creo que no podemos siempre adaptarnos a lo mismo para cuando vengan esos proyectos industriales ¿qué necesitamos? pues necesitamos ya lo saben ustedes el suelo para que se instale y se puede ser que se lo accedamos mejor cedido con el compromiso de que en el caso no funcione el proyecto industrial si no devuelva suelo tenemos la Junta de Andalucía debe ya de alguna vez por todas soltar el suelo que nos tiene porque el suelo recordemos que está calificado urbanísticamente y creo que si no lo sueltan tendremos que volver a ponerle la situación anterior para que no piensen que en el caso de que no vengan empresas se pueden hacer viviendas allí digo porque eso es lo que se habla en Linares realmente que es que la Junta no quiere poner el suelo a nuestra disposición porque al final quiere hacer viviendas pero en fin para que eso no ocurra pues tendremos que volver a darle al suelo la calificación que tenía anteriormente no sé si eso se puede hacer pero lo estudiaremos si hace falta pero creo que el suelo que tenemos industrial lo tenemos que aprovechar y tenemos que hacerlo útil y que esté a disposición de cualquier empresa que pueda venir la traigamos nosotros la traiga quien la traiga pero tenemos que tener a disposición ese suelo también creo que el equipo de gobierno debe saber escuchar todas las voces argumentos y propuestas que hacen los demás concejales o grupos de esta corporación muchas se hacen y pocas tienen el respaldo o la suerte de que al final se lleven a su término no obstante si creo que es muy necesario que los debates se lleven a cabo realmente donde se tienen que llevar que son en las comisiones informativas de la ciudad sin las cámaras sobre todo sin las cámaras donde realmente se ven las ideas y a las personas se les deben venir se descubren a las personas y sobre todo dejar los plenos para aprobar los asuntos que realmente se hayan acordado en las comisiones informativas y no para traer cuestiones políticas que realmente a los ciudadanos de verdad que no les importan nada nada porque entiendo que a los ciudadanos lo que interesa es que mejore su ciudad que haya empleo que haya infraestructura y eso lo tenemos que hacer en el trabajo diario no aquí porque aquí es lo que se viene muchas veces es nada más que atraer la opinión política y a vender a vender marca a vender nombre del partido y no se viene otra cosa ahora sí espero que lo que se apruebe las comisiones se lleve a su término porque el equipo de gobierno la verdad es que adolece también de una coordinación se tienen que coordinar mejor entre ellos para que estas propuestas al final lleven a cabo porque un concejal dice bueno es que esto lo lleva no sé quién esto lo lleva y al final pues nos perdemos en las comisiones y no llevamos a término lo que al final hemos aprobado creo que necesitamos más esfuerzo más trabajo y sobre todo más autocrítica por parte de los que estamos hoy aquí yo incluido el que le habla que yo me equivoco muchísimas veces pero intento muchas veces pues renovar y pensar que se pueden hacer las cosas de otra manera creo que entre todos podemos llevar esto a cabo creo que tenemos que hablar en positivo que tenemos que hacer autocrítica nuestra la contraria pero siempre proponiendo algo a cambio porque si tú criticas una cosa pero no propones nada al final no estás haciendo nada estás quedando como cagancho como digo yo en fin creo que yo siempre estoy dispuesto a trabajar por Linares que todos y cada uno de los concejales que me conocen saben que propongo cosas para que se hagan que el equipo de gobierno me tendrá cuando las cosas de la ciudad sean buenas no por apoyar algo porque sí no somos el sustento de nadie ni lo vamos a hacer nunca nunca lo he sido no lo voy a hacer ahora no soy esclavo de nadie ni lo seré nunca soy esclavo de mis pensamientos y de mis palabras entiendo que lo que sea bueno para Linares estos dos concejales que estamos aquí sentados lo van a apoyar con toda su fuerza y trabajarán como lo están haciendo hasta hoy en toda y cada una de las comisiones informativas del Ayuntamiento de Linares y no vendremos aquí sobre todo a discutir temas cuestiones políticas en las que le aseguro no estaremos muchas gracias buenos días señores señoras concejales públicos buenos días señora Robles usted debería limitarse a su intervención y no aludir más a los concejalos no adscritos si no quiere que la interrumpan evidentemente si usted alude tendrán que interrumpirla porque usted presupone demasiado ya está bien tanto presuponer yo comparto bastante la intervención que ha tenido el señor Brice me voy a referir a algunas de las cosas porque también comparto una de las frases que ha dicho el señor Alcárden que lo fundamental de todo este meollo es la regeneración del tejido industrial yo eso lo comparto estoy de acuerdo que ese es el tema fundamental y para lo que hemos venido me voy a referir primero a una cosa que me atañe personalmente como es el tema de las asociaciones de salud las asociaciones de salud hacen una labor encomiable las asociaciones de salud llegan hasta donde la propia administración no puede llegar estas son frases que decimos todos los políticos cuando asistimos a eventos organizados por estas asociaciones frases nuestras decimos todo esto pues bien la realidad es que a fecha de hoy a pesar de los esfuerzos que a mí me consta que se están haciendo con dotar de infraestructura necesaria a estas asociaciones pues la verdad que nos encontramos que muchas asociaciones hoy por hoy no tienen sitio donde ejercer su trabajo además de que otras que lo tienen tienen alquileres demasiado altos y no pueden hacer frente entonces vamos a trabajar en este sentido ya de una vez porque fue un revulsivo bastante grande el tema de las casillas de Renfe hoy por hoy parece que eso no vale va a ser otra cosa pero estamos como estamos y luego el tema de las subvenciones vamos a ver las subvenciones bajo mi punto de vista se piden demasiadas cosas demasiados papeles algunas veces repetitivos y otras veces innecesarios para que quiere un ayuntamiento 18 copias de los estatutos de una asociación con que haya una en el registro municipal yo creo que es más que suficiente salud convoca unas subvenciones fotocopias de estatutos igualdad convoca subvenciones fotocopias de estatutos para que tantas fotocopias de estatutos a no ser que se cambien claro si se cambian evidentemente habrá que darlas o quien dice eso dice otra serie de cosas y luego el plazo para esto a mí ayer me pidieron una serie de facturas para justificar una subvención de primero del año pasado de 2016 de primero de marzo pues no entiendo por qué tanto tanto tardar en eso se hace la actividad se justifica y ya está se da la factura callada todo esto hay que ir arreglando dicho esto me voy a centrar en el tema del empleo en el tema del mercado de trabajo cuando los datos demográficos de una ciudad indican caídas paulatinas en población pues es un síntoma veraz de que la ciudad no va bien esto es el síntoma veraz Linares tenía 31 de diciembre de 2006 hace 10 años 61.452 habitantes hoy día 10 años después a 31 de abril de diciembre de 2016 58.829 un 4,27 menos pero es más si nos fijamos años atrás en 2004 59.096 en 2003 58.257 hace 40 años en 1960 60.068 y hace casi 50 52.811 datos estos muy similares a los que tenemos hoy o sea que no crecemos y una ciudad como he dicho antes que no crece en habitantes es evidente que no va bien o su gente se va claro a buscarse la vida a otro sitio que es lo que está ocurriendo yo tengo dos hijos y los dos hijos los tengo fuera o también las familias no se arriesgan a procrear o no se arriesgan a comprar en fin algo pasa en lo referente al empleo me voy a basar en una comparativa de un año abril 2016 y abril 2017 en abril de 2016 habían 4.777 hombres y 5.605 mujeres que demandaban empleo demandantes para un total de 10.382 en 2017 un año después tan solo desciende esta cifra en 798 personas demandantes hay 4.350 hombres 5.233 mujeres para un total de 9.584 si nos vamos a los parados y las paradas pasa una cosa muy parecida muy similar en abril de 2016 teníamos 8.054 parados y paradas y en abril 3.352 hombres y 4.702 mujeres mientras que un año después tan solo bajamos esa cifra en 910 personas también quiero hacer referencia al tema de la contratación también tomando como referencia un año en abril de 2016 se contrataron 1.113 personas temporales ojo al dato por 60 indefinidas 60 personas indefinidas para un total de 1.173 contratos un año después se contratan a 34 hombres y 29 mujeres indefinidamente 63 mientras que temporalmente 681 masculinos por 379 femeninos para un total de 1.162 obtenemos una contratación total de indefinidos y temporales de 1.123 50 contratos menos que en 2016 todo esto que quiere decir pues que si la contratación es precaria que es evidente que es precaria si la economía no despega como no lo está haciendo si no hay poder de compra porque no lo hay pues la economía no se activa y que pasa si no se activa la economía que las ciudades caen que es lo que está pasando en Linares yo sé que los ayuntamientos no tienen competencia en materia de empleo lo sé por eso debemos instar a quien proceda bien al gobierno central bien al autonómico pues a cambiar radicalmente las políticas en esta materia después de constatar mes tras mes año tras año que las políticas de autoridad y recorte son ineficaces además de ser inútiles pues siguen aumentando las desigualdades sociales favorecidas por las reformas laborales y el desempleo reformas que hacen todo lo contrario que su nombre indica porque claro reformar que pregunto si yo hago una reforma en mi casa ¿para qué hago esa reforma? para mejorar ¿no? no voy a hacer una reforma para empeorar mi casa pues aquí pasa todo lo contrario se hacen reformas que empeoran la vida de la gente por tanto habrá que llamarlas contrarreformas ¿eh? estas contrarreformas tienen su origen en el debilitamiento de la protección del trabajo cuya fragilidad ha supuesto una distribución de la renta en contra de los salarios y a favor de la renta del capital esto es lo que está ocurriendo esto es lo que está ocurriendo por tanto habrá que proponer medidas concretas eso sí como he dicho antes donde proceda pues como puede ser un ingreso mínimo a las familias que están en situación extrema o cambiar la competitividad una palabra muy bonita le gusta mucho a la gente que contrata vamos a ser competitivos vamos a pues habría que cambiar eso por el cooperativismo por ejemplo ¿eh? podríamos cambiar eso sobre todo en las empresas ¿y cómo no? pues seguir o impulsar la formación impulsar la investigación la innovación el desarrollo para ir a otro modelo productivo mirad el 36% de los contratos temporales son de jornada a tiempo parcial el 36% pero es que dentro de este 36% el 54% son eventuales por circunstancias de la producción ambos datos ponen en relieve que el empleo generado es de baja calidad y estacional lo que he dicho antes precario pero le voy a decir más este contrato o sea su utilizarlo este contrato desde la reforma laboral del partido popular posibilita realizar horas extraordinarias con lo que se hace casi imposible controlar situaciones de fraude por el uso indebido de estas horas extraordinarias aunque el índice de confianza de los consumidores ha repuntado un poco es verdad que ha repuntado el índice de confianza aquí en Linares que es de lo que estamos hablando no las tienen todas consigo repito no repunta la economía si hablo del paro femenino ya ni te digo la media anual de desempleo en mujeres con respeto a los hombres está en torno al 50% en 2005 era del 72,8 y en 2010 del 58% porque claro al aumentar el paro masculino como consecuencia de la crisis pues el paro femenino pasa lo que pasa de momento muchas gracias bien a continuación la palabra señor Esa la había pedido la palabra tiene la palabra entran presentes en este pleno de carácter extraordinario y tenemos consideramos desde el grupo municipal popular que tenemos que felicitarnos todos porque no debemos caer en la pereza en la desidia de intentar trasladar a nuestros vecinos cuáles son las circunstancias que nos preocupan y que nos ocupan en la vida diaria de nuestra ciudad somos los representantes públicos de Linares y como tales nos debemos siempre siempre que sea posible a dar explicaciones por eso quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento a este pleno en la figura de su alcalde por haber propiciado que este debate se produzca de forma transparente de forma sencilla dándonos la palabra a todos y cada una de las personas que solo hemos solicitado sin intervenciones contradictorias o molestas salvo en una excepción que tampoco ha sido significativa bueno como les decía anteriormente el grupo del equipo de gobierno ha utilizado una hora y cuarto aproximadamente en su intervención es verdad que estaba pastado media hora pero tampoco es importante es el primero estamos en pruebas de ensayo y me ha parecido importante que desde el equipo de gobierno se haga una biosia una disección de cuáles en qué situación estaba la ciudad algunas por ejemplo la señora 10 se remontaba desde el año 1983 me ha parecido recordar verdad y cuáles han sido los avances que se han producido durante los últimos 20 años en esta ciudad hay algo que se ha obviado y yo como representante del partido popular permítame que yo también lo exprese en este pleno se han obviado cuatro años importantes en la vida de esta ciudad donde gobernó el partido popular en minoría y donde se desarrollaron muchas muchas de las actuaciones de las que actualmente estamos disfrutando también por eso nuestro presente nos ata a nuestro pasado y nos compromete con nuestro futuro bien está reseñar aquellas actuaciones que desde el año 1995 a 99 hizo un gobierno del partido popular en minoría y por no ser pesada solo les voy a hacer mención de las más significativas por ejemplo se hizo se construyó la plaza de Santa María la de la actual plaza del ayuntamiento el parque de bomberos el conservatorio de música el apiadero de autobuses la rehabilitación parte de la rehabilitación los trámites iniciales para la rehabilitación del teatro Cervantes el arreglo y afaltados de más del 80% de las calles de nuestros barrios de nuestros barrios perdón la oficina de atención al ciudadano la estación de Madrid edificio en el que estamos actualmente el museo Andrés Segovia como les decía entre otras pero lo más importante es que aquel periodo tan fructífero tan generoso para la ciudad trajo aparejado la implantación de varias empresas y la consecución de más de 2.500 puestos de trabajo neto por no ser reimbombante ni reincidir en este tema y por situar en igualdad de condiciones la gestión del partido socialista del partido popular creo que este debate venía a poner sobre la mesa cuál es la situación de presente y de futuro para nuestra ciudad no queremos hacer apreciaciones en esta intervención puesto que las personas que me han precedido en el uso de la palabra ya lo han hecho de forma importante de forma significativa y veraz aunque después haré puntualizaciones precisas y concretas nosotros nos vamos a remitir a informes asépticos a informes imparciales de instituciones y entidades que así no lo han hecho llegar incluso muchos de ellos han sido publicados en medios de comunicación y por órganos competentes en estadística por ejemplo algunos recortes de periódico 2017 más del 60% de los ayuntamientos no pagan en el plazo legal Linares en la media aproximadamente es verdad que ahora se está trabajando para cortar este periodo luego se está trabajando en este sentido de forma conveniente se alerta del descenso de personas ocupadas y activas en la ciudad un paro desbordante acuciante que angustia a los ciudadanos sobre todo a los más jóvenes con un 70% de paro el padrón municipal registró una nueva caída en 2016 las noticias son muchas más extensas pero como creo que ya otros portavoces se han referido a ellas para que vamos a incidir aquí están 16 pueblos en riesgo de pobreza extrema entre ellos Linares Linares entre las 10 poblaciones con más riesgo de pobreza eso doy diáspora de los jóvenes valores de Linares en torno a 1.200 jóvenes en los últimos años a otras comunidades autónomas de España y en torno a 500 al extranjero estos datos que como les decía son totalmente asépticos ponen de manifiesto la situación actual el punto de partida que tenemos en la actualidad también incidir como se ha dicho aquí que desde el gobierno central se estaban esperando siempre constantemente que vinieran las inversiones quiero poner de manifiesto y en relevancia la contribución del gobierno central a este ayuntamiento en este simple croquis que pone de manifiesto que la parte azul este es el gobierno central la roja de la junta de andalucía y la verde de otras administraciones el 18% del presupuesto del ayuntamiento de linares viene a través de transferencias del gobierno central concretamente 13,7 millones de euros el 3% de la junta de andalucía un 3,1% de la junta de andalucía con 3,10 millones de euros y de otras administraciones un millón trescientos mil euros lo que significa que es un 1% aproximadamente desde el partido popular también queremos poner de manifiesto que el ayuntamiento de linares carece del ímpetu de la ambición de hacer muchas más inversiones a través de su presupuesto concretamente para el 2017 en inversiones sólo está previsto 2,10 millones de euros lo que representa sólo un 4% del montante total de nuestro presupuesto esta es la situación de la que partimos en la actualidad el grupo de concejales del partido popular me ha trasladado toda y cada una de las reivindicaciones que entienden que contribuirían a mejorar sus áreas muchas de ellas ya se han dicho aquí que no se hayan dicho bueno se han hablado de las casitas terrense no se ha hablado por ejemplo de la conmemoración de la efeméride una de las más importantes de los últimos años en esta ciudad como es la conmemoración del 75 aniversario de la muerte de Manolete el centenario de su nacimiento el 150 aniversario de la plaza de toros y el centenario de la inauguración de nuestro hospital de los marqueses de Linares entre otras es muy importante también reseñar la situación en la que se encuentran nuestros polígonos industriales apostar por los jóvenes también se ha dicho que los trámites burocráticos para la implantación de nuestras empresas y darle las licencias oportunas son lentos farragosos en fin estoy repasando esto un poco como irvanando porque ya se ha dicho y el debate está siendo muy prolongado y quiero ser cortés y condescendiente con los presentes se ha hablado de que las mociones aprobadas luego no se desarrollan no se llevan a cabo por lo que ahí tenemos otro punto importante para reivindicar al equipo de gobierno hemos hablado también sugerimos también que la feria taurina debe de ser potenciada entendemos que nuestra ciudad es importante por la tauromaquia y la historia que tiene esta ciudad y creemos que ahí también nos quedan pasos que dar en positivo también queremos denunciar la situación de nuestros jardines de nuestros parques de los pasos de peatones pero todo esto entendemos que trabajando desde la lealtad desde la predisposición y desde el traslado veraz y cuánima a las comisiones y a los plenos lo haremos de forma profesional porque eso es lo que los ciudadanos están esperando nos piden a gritos en la calle luego no ocurre nos vienen a la memoria muchas cosas que han quedado en el cajón del olvido en los pliegues de los abanicos de la historia reciente como son por ejemplo el cumplimiento del plan Linares Futuro de la implantación de la empresa Belantur del compromiso formar con nuestros comerciantes con nuestras empresas nuestras pequeñas empresas implantadas en los polígonos industriales y resaltar que de estos planes de empleo el más 30 y el emplea joven incidir que un 80% viene a través de transferencias del Estado como todos ustedes conocen también denunciar que en 5 años los cursos de formación en Linares han estado parados paralizados como consecuencia de la investigación judicial que se estaba manteniendo en la Junta de Andalucía vinculado a estas partidas presupuestarias pero desde el Partido Popular queremos abrir hoy una ventana al aire fresco a la esperanza a la ilusión a inocular en nuestros ciudadanos que Linares tiene solución y tiene soluciones todo esto lo decimos en algunas intervenciones públicas en las que hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra opinión y decimos que necesitamos además de verdad dame un punto de apoyo y moveré el mundo decía un filósofo un sabio por lo que entendemos que de forma responsable el Partido Popular el Grupo Municipal Popular dará traslado de 15 propuestas que hacemos a esta corporación y que sometemos a consideración tanto del equipo de gobierno como del resto de grupos municipales se las voy a leer brevemente están desarrolladas argumentadas y explicadas pero no voy a no voy a leerlas porque sería largo yo creo que con el titular ya es más que suficiente y tendrán tanto los ciudadanos que nos están viendo por los medios de comunicación como los concejales y concejalas presentes podrán entenderlo ¿verdad? bueno pues la primera de ellas 15 propuestas como le decía la primera de ellas es reivindicar ante las distintas administraciones situaciones e inversiones que contribuyan a mejorar la situación socioeconómica de Linares segunda instar a la Junta de Andalucía a que ejecute sus propios presupuestos tercera exigir a la Junta de Andalucía que las transferencias en concepto de la patrica se efectúen en tiempo y forma tal y como recoge la ley vigente si no tenemos mal los datos señor Moya creo que en torno a 6 millones nos debe la Junta de Andalucía en concepto de la patrica por eso hay que demandárselo y que se cumpla porque la ley así lo está la cuarta propuesta es ampliar progresivamente la medida de nuestras posibilidades el capítulo de presupuesto destinado a inversiones quinta agilizar y propiciar las licencias de apertura así como reducir los trámites burocráticos para la implantación y la consolidación de empresas en Linares sexta impulsar y proteger a los jóvenes valores artistas inventores investigadores de Linares con proyectos de difusión exposición y mecenazgo la séptima promover apoyar y realizar actividades enmarcadas dentro de la conmemoración de 100 aniversario del nacimiento del Manolete así como el 75 aniversario de su muerte en el curso de Santa Margarita de Linares que cumple también ocasionalmente este año el 150 aniversario de su inauguración y el centenario de la construcción de nuestro precioso y fantástico hospital de los marqueses de Linares son efemérides que hay que reseñar que pueden traer aparejadas inversiones que pueden dar una imagen de nuestra ciudad moderna constructiva creativa positiva de edificios emblemáticos de gran belleza y de gran historia en la octava propuesta que les formulamos es comprometer al equipo de gobierno a desarrollar las mociones que han sido aprobadas por este pleno en los términos y en las condiciones en las que fueron aprobadas novena apostar de forma decidida por la consolidación y puesta en valor de nuestras tradiciones más representativas como son la real feria de San Agustín y la semana santa entre otras todo esto sin renunciar a crear nuevos eventos productos de esta naturaleza que puedan traer más turistas compradores e inversores a nuestra ciudad durante todo el año décima promover impulsar y consolidar un plan integral de comercio que abrace también a nuestro mercado de abasto y a nuestra venta ambulante nos parece importante trabajar en ese sentido 11 consolidar Linares como una ciudad acogida que cuida y protege a los animales con la creación de un espacio para vigilancia de mascotas extraviadas promover convenios sólidos con la protectora de animales acometiendo actuaciones de salud pública en el control de las colonias de gatos entre otras 12 potenciar los servicios sociales y la atención a las personas con especiales dificultades como decía nuestra concejala 10 promover un plan integral local de polígonos industriales y ya la última realizar un plan integral de parques y jardines que sin duda contribuiría a mejorar de forma sustancial la imagen de nuestra ciudad a la primera impresión que reciben nuestros visitantes nuestros compradores potenciales que vienen a esta ciudad cabecera de comarca que siempre fue tan generosa y tan espléndida por eso el partido popular dice que Linares tiene solución que tenemos un reto apasionante por Linares que estamos en el ecuador de esta legislatura que podemos construir muchísimas cosas y nos ponemos a trabajar juntos que nos den un punto de apoyo que la ciudadanía se involucre porque Linares no está muerta simplemente duerme muchas gracias resumir un poco la respuesta aunque hay muchos temas comunes y ciertamente no se ha oído aquí otra cosa que no se haya escuchado en otros plenos ni una cosa he oído no dicha en los demás plenos y no voy a entrar en la justificación de la necesidad de este pleno o no cuando los ordinarios de los que tenemos y los extraordinarios cuando es necesario de los mismos pues son los que van de alguna manera asentando la actualidad el presente y las cosas que pasan en esta ciudad o sea que si queréis un pleno de debate de la ciudad yo también soy partidario de que se debata más en las comisiones en lugar de aquí como aquí se ha dicho delante de las cámaras en lugar de firmar y salir corriendo en las comisiones que es donde hay que hablar donde hay que decir donde hay que proponer y donde se debaten las cosas para que luego vengan a este foro que tiene unas funciones muy concretas de votación ratificación de debate el que ustedes quieran y con el tiempo que quieran con el tiempo que quieran se había hablado de media hora pero es que bueno si comparamos que el equipo de gobierno que somos 10 10 intervenciones hemos tardado una hora y cuarto la señora ha echado alrededor de unos 20 minutos usted habrá estado por ahí más o menos pues pero es que si nos ponemos en esas cosas es que esto no es serio es que no se trata del tiempo o no tiempo como seguramente algunas cosas que hemos escuchado aquí no corresponden a a nuestros designios a nuestras competencias a lo que estamos no olvidemos que somos un ayuntamiento un ayuntamiento que tiene una serie de contenidos muy claros que vienen en la ley de bases del régimen local muy concreto aunque últimamente nos lo han cercenado una barbaridad las posibles aspiraciones que pudiéramos tener en otras áreas y a determinadas iniciativas y a determinadas actividades o contenidos o programaciones que se pudieran salir de esos cánones que marcan estrictamente la actuación nuestra y que delimitaba el Ministerio de Hacienda como bien saben ustedes con la tasa de reposición y con otros meresteres y con la rigidez y esquema que por otro lado considero era necesario presupuestaria para ejercer la labor económica con rigor y que a los ayuntamientos no hiciera cada cual lo que le pareciera aquí se ha dicho muchas cuestiones hemos hablado sobre el paro que es lo que más nos preocupa claro que es lo que más nos preocupa a todos si lo estamos sufriendo en nuestras carnes y no nos sirve de consuelo que le pasen a otros por eso estamos haciendo cosas que no hacen otros la autocrítica claro que nos hacemos autocrítica todos los días nos equivocamos pero esto es el estado de la ciudad no es el debate del estado de la ciudad le extraña que hagamos un resumen de 5, 6 o 7 minutos de cada área no lo merece el pleno y es la carga de un equipo señor Brick no se lo olvide yo comprendo que ustedes de su soledad siendo únicamente un miembro de grupo desasistido y con poco tiempo para dedicarle a la actividad esta pues le sorprenda que aquí haya un equipo que cada uno lleve un área y que sepa lo que dice lo que está pasando y cuáles son las aspiraciones autocríticas todos los días nos la hacemos claro que hacemos muchas cosas haremos algunas cosas mal muchas o pocas las que sean y hacemos otras que son estas y que han cambiado la fisonomía de esta ciudad totalmente siquiera o no siquiera pareciera que es que este debate señor Brick usted lo haya dedicado a decir que es que el alcalde lleva mucho tiempo pues que eso hasta yo lo pienso y que usted lleva dos años nada más pues fíjese pues fíjese lo que le queda que aprender que los demás todavía no sabemos y nos morimos sin saber sea quien sea el individuo o sea quien sea la persona que crea que lo sabe todo porque cuanto más se sabe más se sabe lo que se desconoce por lo tanto no puedo decirle otra cosa que que a nosotros también nos preocupa el éxodo de los jóvenes pero nosotros no somos los que hemos dicho vamos a crear cientos de miles escuchados en el gobierno central cuando se presenta la gente a las elecciones cientos de miles de puestos de trabajo agarrarse a la estadística si ahora llega semana santa ahora cuando y decir una cosa y su contraria según se gobierne o no se gobierne que menuda vergüenza ajena da cuando ponen imágenes retrospectivas de algunos políticos diciendo una cosa cuando están en oposición y la inversamente contraria cuando están gobernando si quieren ustedes hacerse eco de esa actitud de esa forma de esos principios de asumir esa fórmula aquí me parece muy bien pero aquí llegamos hasta donde llegamos que cuando se dicen cosas que no son van con nuestra competencia que van mucho más allá de nuestros recursos de nuestras posibilidades inmediatizamos o enturbiamos y y y descafeinamos la verdadera competencia de un ayuntamiento que es la de prestación de servicios pues no nos damos cuenta de que no solamente le estamos queriendo meter el dedo en el ojo al que está gobernando que si alguna vez está gobernando el que ha querido meter el dedo en el ojo se lo van a meter después también ese mismo dedo en el ojo o los dos porque hay que tener memoria para lo que se dice de estar en una situación o en otra reivindicar y además faco favor le hacemos a la política tu más tu más tu esto tu lo otro aquí no hemos limitado a trabajar en todas esas vertientes que son necesarias para el desarrollo integral de una ciudad apaleada por la crisis la endógena la propia la que hemos tenido nosotros por ser monodependientes industrialmente de una industria que era santana y lo que acumulaba y punto esa monodependencia nos ha hecho mucho daño cuando se quiso reaccionar para diversificar la economía ya aparecía y dentro de esa crisis endógena nuestra propia ya aparecía la otra crisis global que nos ha hundido aún mucho más esa crisis exógena esa del producto de la mundialización del éxodo de miles de empresas de España y de Europa a territorios donde contratan a 10 personas por lo que aquí les cuesta una y les puedo asegurar que las que puedan venir aquí o cualquier inquietud empresarial o iniciativa económica para esta ciudad se les trata con guante blanco se lo puedo asegurar las que son viables las que son racionales las que son reales las que no son un pirateo ni un fraude de recursos públicos para luego marcharse como aquí se ha dicho y son decisiones que no toman este ayuntamiento nos dice usted sí usted no todo lo contrario vengan ustedes para acá pero que si alguien sabe donde está ese supermercado están en las estanterías todas las empresas donde vamos los alcaldes con el carrito y nos las traemos a nuestros pueblos que lo diga aquí porque yo he escuchado mucho mucho paro el éxodo de los jóvenes algo que nos duele a todos pero es que eso no vale con decirlo según la EPA según la otra y según la no sé qué estadística sí pero eso cómo se hace yo no he oído a nadie aquí decir cómo se genera empleo qué es lo que hay que hacer con quién hay que hacerlo con cuánto hay que hacerlo dónde hay que hacerlo cómo hay que hacerlo porque por esa misma regla yo mis deseos son también que desaparezca el hambre en el mundo que se derritan todas las armas ahora mismo que hay en el mundo y que al enano ese de Corea le quiten todos los cohetes que tiene y que los otros y los otros no presuman de cuál es el más potente que ostentan eso me gustaría también y extrapolando eso a esta situación es que Linares me gustaría a mí que volviera a ser lo que fue como he escuchado por ahí y la experiencia nos dice en nuestro periodo vital que nada es ni será lo que fue podrá ser igual mejor o peor pero la propia evolutiva y progresión de la sociedad y de la vida nos trae a estas situaciones situaciones que no controlamos nosotros desde aquí que nuestra dificultad tenemos para que en los últimos años con muchos menos ingresos que los conocen ustedes en unos presupuestos continuistas afortunadamente continuistas porque podemos seguir haciendo lo que hacíamos que se han incrementado en materia social porque atendemos a más personas aún generándose más situaciones de pobreza y precariedad que tampoco he visto cómo se solucionan no he oído tampoco cómo se solucionan qué es lo que hay que hacer para solucionarlas y yo entiendo que ustedes no tengan ni idea de eso porque nadie la tiene y abusamos del beneficio de la teoría de la comunicación para decir cosas que luego no están respaldadas por el cómo se hace y con qué se hacen por lo tanto caemos en la demagogia lamentablemente pero ustedes hay que ser realistas creo yo con la situación nuestra situación me han escuchado a mí decir a mí me reprochan y ahora aprovecho para decir reivindicación si yo no lo he escuchado a ustedes es más reivindicativo poniéndome a mí de ejemplo que yo con los propios míos de mi partido no lo he escuchado a ustedes con los suyos mucho menos ni mu todos lo hacemos muy bien todos los partidos menos el otro y somos todos muy buenos y manos tendrías vacías desde la lejanía y para obtener un beneficio pues el que bueno ustedes desde la política local no se puede hacer no se pueden tener esos quebrantos hay que mantener ese ayuntamiento que tiene que seguir prestando esos servicios reducir reducir una deuda del último periodo del 99 y hablamos lógicamente del periodo que hemos gestionado los que ahora mismo somos equipo de gobierno sucesivamente con distintos equipos rebajar la deuda a la mitad pagarle a los proveedores para no perjudicar a ninguna empresa pequeña que le supone un fiasco cuando se le retrasa un pago desde una administración y establecer un sistema correcto jurídico y por supuesto económico racional para no perjudicar a nadie si además de eso somos los que más invertimos en políticas sociales mantenemos los servicios no hemos subido los impuestos se le ha olvidado a Luis echar otro gráfico para que se vea en este periodo del que hablamos las subidas de impuestos que ha habido en muchas ocasiones ni el IPC perdiendo como es natural el ayuntamiento a quien le incrementan todos los años lo que compra a lo que gasta y lo que le suponen las facturas pues mire usted de algunos años cero ni siquiera el IPC comprendiendo la situación de la ciudadanía de la mayor parte de la ciudadanía y lamento una barbaridad no tener una maquinilla por donde pasaríamos todos como en los aeropuertos y que detectara de verdad lo que tiene o no tiene para cobrarle justamente lo que se merece y desde una política favorecedora de los que menos tienen no la tenemos hay otros sistemas y claro que hay que mejorar el sistema burocrático yo soy el primero que lo sufre y si ustedes están de acuerdo y aquí escucho alguna propuesta cuando quieran ustedes nos cargamos un montón de trámites burocráticos siempre que no se inflija la legalidad vigente o ponga pegas estos señores que están en el centro de la sala y que se puede hacer con acuerdo que se puede hacer todo eso el esfuerzo además de mantener todas estas áreas en progresión y desarrollar algunas nuevas como la de turismo que quien se iba a pensar hace una década que nosotros podíamos ser turísticos y que íbamos a ver un autobús de chinos o de japoneses íbamos a dar estas cifras o ese apoyo y esa inquietud permanente por cástulos y por todo nuestro patrimonio a pesar de esos recursos porque la mayoría los hemos obtenido de fuera porque como disminuían los ingresos del ayuntamiento no podríamos tener alegrías de corazón para todo lo que se ha hecho y que está ahí y que es relatable y por cierto cuantificable si de verdad ustedes están por la labor de ayudar a esto no limiten su actuación a sencillamente venir a una comisión hacer lo propio de la comisión no irse antes de la comisión de que acabe la comisión entre otras cosas porque cobramos por ello y tenemos que ser legales con la situación tanto que no veamos la mota en el ojo ajeno cuando tengamos en nuestros propios ojos auténticas telarañas por eso les digo que es importante en ese sentido la unificación de criterios pero vengan ustedes no recetando porque es que si no ya les digo lo mismo yo también quiero que el hambre en el mundo se extinga y que Linares pues tenga pero tenemos lo que tenemos y eso sí es demagogia eso sí es fraude electoral como es fraude electoral prometer la creación de puestos de trabajo en un municipio para luego pero claro es que los programas electorales luego no nos lo no nos fiscaliza no nos lo revisa nadie parece que no somos responsables de nada y por eso tenemos la política como la tenemos por falta de coherencia por un verbo muy generoso a la hora de escribir a la hora de decir pero no a la hora de hacer o poner todos los medios así es que como yo creo que hay que predicar con el ejemplo nosotros lo que hemos intentado es aún siendo esta nuestra situación y siendo nuestras competencias unificar todos esos esfuerzos y lo decía la señora Parra esos esfuerzos de toda una ciudad que ustedes saben que están dando determinados resultados determinados resultados de planificación de unión de recursos de esfuerzos de sinergia de una serie de organismos instituciones y agentes socioeconómicos que hemos echado por un camino que es tan correcto como que lo que estamos haciendo nosotros lo que están haciendo en Madrid en Barcelona y en Massachusetts desde el principio de la captación de talento desde el tratamiento de ese talento con el apoyo y el asesoramiento pertinente económico jurídico y de toda índole y tecnológico esa infraestructura y apoyar ese emprendimiento no hay otra fórmula y si alguien tiene una fórmula para arreglar esto desde cualquier sigla o desde el plano individual tiene una genialidad de cómo hacerlo que lo diga quien le habla le asegura que no soy un mesías yo he escuchado que hay salvahoras y salvahoras por ahí pero yo no soy ningún mesías tenemos lo que tenemos alguien decía por aquí también que somos todos los que tenemos que hacer esto pues pongámonos manos a la obra pero con aportando aportando soluciones aportando métodos aportando recursos siendo críticos con los demás y lo que sí es lamentable triste y ya suena un tanto es que alguien se ponga en la boca el tema del paro teniendo nuestros referentes de siglas y de partidos gobernando habiendo gobernado estando gobernando con promesas muchas incumplidas sobre todo en materia de empleo que lo primero que hay que como nosotros no somos competentes lo decía Felipe es que en materia laboral que nosotros no para usted si hasta nos tragamos los marrones que nos echa la Junta de Andalucía con los planes de empleo para quitarse ellos trabajo y complicarnos que como somos la administración más cercana lo digo porque dice que tenemos que ser reivindicativos pocos plenos que se hayan celebrado aquí en pocos plenos no se ha dicho algo referente o de carácter reivindicativo hacia otras administraciones principalmente la Junta de Andalucía así es que cada palo que aguante su vela y no se nos olvide que cuando hablamos del paro si habla del paro el Partido Popular es que Mariano Rajoy dijo lo que dijo prometió lo que prometió y he escuchado lo del ERE y no lo voy a responder no lo voy a responder porque eso chufa usted desde luego la televisión a mediodía y tiene respuesta a lo del ERE fácilmente y contraste con otras cuestiones pero bueno como yo no quiero que se polemice en este pleno y menos que seamos que entremos en un conflicto cuando son cosas ajenas a esto todas las propuestas que han dicho ustedes nos sumamos por supuesto que nos sumamos estamos plenamente de acuerdo y también yo hago una propuesta que lo que prometemos en cada lugar donde expresamos nuestras intenciones políticas porque si no ya digo que es fraude electoral cumplamos con lo que le decimos al pueblo porque no somos todos iguales porque no decimos todos lo mismo y ni todos estamos con los pies en el suelo y las cabezas en los hombros se lo puedo asegurar nuestras acciones están dotadas de la misma coherencia que en otros casos si quieren un nuevo turno de intervención yo ahora les cedo la palabra para señor señor el muy brevemente para cerrar un poco he visto algunas dudas sobre la necesidad de este debate en ciertos concejales y me gustaría recordarles que esta proposición que además la hicimos nosotros al pleno se aprobó por unanimidad de todos los grupos y de todos los concejales que estamos hoy aquí presentes. Es lícito que en dos años pueda cambiar de parecer, pero lo que sí es cierto es que se votó a favor y eso es impepinable y demostrable. En cuanto al… bueno, sí estoy muy de acuerdo por ejemplo con lo que ha dicho el señor Delgado en cuanto al problema del tejido industrial que hay en esta ciudad. Y sí es cierto que aparte de necesitar la infraestructura y el suelo industrial, sí haría falta ir a por esos proyectos industriales, más allá de la industria del 4.0 de las nuevas tecnologías que actualmente se está apostando. Por ello, y el señor Moya lo sabe, nosotros propusimos en la negociación de los presupuestos reforzar la plantilla en la Concejalía de Fomento y ese era uno de los objetivos para hacer esto precisamente. Entonces, nosotros por propuestas, propuestas tenemos y se las hacemos llegar, otra cosa es que se haga, simplemente eso. Y una vez más, nosotros nos alegramos de que ustedes vayan deduciendo deudas, se las hemos alabado muchas veces, pero la deuda la han generado ustedes también. No ustedes personalmente, pero sí los equipos de gobierno que se han sucedido aquí históricamente. Simplemente le volvemos a reiterar que le tendemos la mano y yo le recuerdo al señor alcalde que cuando en el primer pleno de esta corporación yo le desee suerte, porque la suerte que usted tenga es la que vamos a tener todos. Se la vuelvo a desear mucha suerte en estos dos años que le quedan de legislatura, porque su suerte será la nuestra. Muchas gracias. Brevemente, señor alcalde. Haciendo un pequeño balance, ya que usted ha hecho una información o una afirmación taxativa. Solo unos datos y, además, muy brevemente. El Grupo Municipal Popular, en el último año y medio, ha solicitado 50 peticiones de información. Lo tengo aquí, con fechas. Ha hecho a la Corporación Municipal, en las distintas comisiones, 24 propuestas. Aquí están, con fecha y título de la propuesta. Ha hecho más de 30 mociones, siete de ellas aprobadas, 13 no aprobadas, en comisión cuatro y retiradas tres. Este es el balance de este grupo de concejales que, con muchísimas dificultades, pisando la calle, gastando zapatos. Estamos siendo capaces, con, créame, muchísimo esfuerzo, trasladar a este pleno, a esta corporación, las reivindicaciones que consideramos importantes para reflotar esta ciudad. Y volvemos a ratificar nuestro compromiso. Aquí estamos. Nos ofrecemos limpiamente a remar en la dirección que Linares necesita para sacar a Linares del atolladero, de la pobreza extrema que, como ya todos los indicadores nos advierten, y de mejorar sustancialmente la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Señor alcalde, palabras, no. Hechos, aquí están. Por favor, si tuvieran en cuenta y nos apoyaran un poquito más de lo que lo hacen, a lo mejor tendríamos otra cuenta de resultados. Muchas gracias. Bien, para cerrar y no sembrar polémica, vamos a decir lo que hemos hecho los demás. que no hemos solicitado, que no nos, que no alardeamos de hacer muchas peticiones de información, ni paripés, ni escenificaciones y teatros en la oficina de atención al ciudadano poniendo en quiebra a todo el funcionario de este ayuntamiento y el procedimiento y la metodología de sus procedimientos. No hacemos eso. Por el contrario, lo que hemos hecho, lo que estamos aquí es un parque encantarrana. Hemos equipado los parques infantiles, todo con su presupuesto, se lo digo. Traída de agua de la Fernandina, la rehabilitación y la modernización de la planta potabilizadora, todo ese resaneamiento que explicaba el señor Roble. Ese campo científico tecnológico que está aquí, que está aquí en Linares, ¿se acuerda? El corredor ferroviario de Badollano a Santana, como salida industrial. La incubadora, el vivero, el centro de competitividad, el centro de formación de la ENIRA, que por si no lo saben, eso trae cuatro mil y pico, entre cuatro y cinco mil policías al año, que es como una gran empresa, solo que no está ubicada. Tienen ahí su centro de prácticas. Un nuevo cuartel de la Guardia Civil. La adecuación del acceso de los jarales, que menudo cambio. Esa ronda norte que nos ha quitado todo el tráfico del condado. La adecuación, la creación de un camino, de una carretera de salida también de Linares en el camino San Miguel a esa circunvalación. La vía verde de la estación de Almería, las otras vías verdes. Adecuación travesía urbana de la carretera de Guarromán desde Villalonga hasta las ocho puertas. El cinturón sur. La mejora ambiental del arroyo Peguito Melchor, que ya lejos de ser una frontera, se va a convertir en una avenida. Ese polígono de los rubiales, donde hay disponibilidad de terreno y bucho, se lo puedo asegurar, si se preocupan de conocerlo. Los carriles bici. La estación de Almería la hemos rehabilitado también. Esa avenida del Pisaz parece que ya no la reconocen y sin semáforos, sobre todo. La eliminación de la barrera arquitectónica nos ha traído premios, reconocimientos, como ustedes saben. La urbanización de la barriada del Cerro, el nuevo campo de fútbol y las mejoras el linarejo en aspecto deportivo, el complejo deportivo de San José, como usted sabe hay un polideportivo nuevo y luego todas las cubiertas nuevas que se han hecho y el complejo se ha quedado magníficamente con un nuevo incluso pabellón para tenis de mesa. La rehabilitación del matadero, ese muelle de carga y el centro de interpretación de la minería, que por cierto la estación de Madrid, se empezó a rehabilitar en el año 91, que es que era yo el presidente del patronato de la escuela Talleres, se lo puedo asegurar. O sea que si usted quiere en esa relación que ha dado de lo que hicieron en su periodo de gobierno, pues es que, en fin, ¿qué quiere que le diga? La nueva casa de la juventud, que decía la señora Díaz, la rehabilitación de esa casa de Villa María, propiedad ya del ayuntamiento donada por una familia que decía la señora Domínguez, el arreglo y la remodelación de todos los colegios de Linares, la modernización de todos los colegios de Linares, que han cambiado bastante. Por cierto, la natalidad no la controlamos nosotros, de verdad que no. Y el padrón se produce lo que se produce y es más, en los últimos años, incluso han muerto más que algún periodo, han muerto más que han nacido. Así es que, si quieren ustedes, nos echamos piedra sobre nuestro tejado, todo lo que quieran y sobre la situación de Linares, pero como el decía el del chiste, así va, a ver, des tú la burra. El arreglo del Palacio Consistoria, lento, lentísimo, que nos tiene amargaos, pero también firmamos ya hace unos días la segunda fase. La peotonalización y el tratamiento comercial de todo el núcleo comercial, del centro comercial, del comercio tradicional y pequeño comercio de la ciudad, está ahí. ¿No se acuerdan ustedes de las cerillas que había en Linares? Y todo lleno coche. El recinto ferial me parece que ha mejorado también. Un recinto ferial que ha variado ese centro o espacio de usos polivalentes que alguien decía, usos múltiples, que nos sirve para muchas cuestiones, como ustedes saben. Y toda esa red de abastecimientos de agua y las desaneamientos, que decía el señor Robles, de gran envergadura. El avance de Cáctulo ha sido enorme. Los accesos a la zarzuela que estaban allí, en aquella zona, ese puente de la calle Labrador y todo el tratamiento de eso, me parece que ha sido claramente evidente. Los convenios que hemos realizado por la Escuela de Organización Industrial para, precisamente, dotar de contenido a ese ecosistema que hemos generado del espacio co-working, incubación y viveraje de iniciativas empresariales. Porque lo que pretendemos es tener nuestra propia fábrica de empresas. Porque, como ustedes no me van a decir dónde están las empresas para traerlas, pues estamos intentando generar una fábrica donde crearlas, donde tengan todo el apoyo quien quiere emprender en Linares y para eso hay que dar, tener esa infraestructura, hay que dar ese apoyo tecnológico y ese. Por lo tanto, las propuestas que ustedes hacían, encantados, para el próximo presupuesto nos encantará secundar esa propuesta porque, además, lo necesitamos. También debiera el señor Montoro levantar un poco lo de la tasa de reposición para que pudiéramos contratar los bomberos y la policía que necesitamos, los personal que se necesita y reponer mucha plantilla. Pero eso también, o ni siquiera eso, depende de nosotros, depende de Madrid. El Hospital de los Marqueses, ¿se acuerdan ustedes que estaba, que se estaba hundiendo? No, estaba hundido, de hecho. Creo que el cambio que ha tenido, el empleo que ha generado, el servicio a lo que se dedica y encima hemos recuperado un patrimonio en la capilla estupendo, pues, ¿qué quieren ustedes que le digan? Y próximamente esperamos llevarnos el centro de salud a unas instalaciones mejores más allá, ¿no? La puesta en valor del patrimonio minero, que les voy a decir ahora mismo, hay una evidencia. Hay en la mina visitable que poco a poco, sin ayuda de casi nadie, como podemos, están viendo ustedes en los lores, ¿no? Para que sea un referente turístico también, junto con Cástulo y nuestra aportación a la oferta turística, cultural, provincial de Jaén. La avenida de España, saben ustedes que hace poco una serie de obras de rotonda, de como en el campo de puertas de San José, han facilitado el tráfico de una manera bestial. No hay problemas de tráfico ahora en Linares, salvo cuando llueve a las dos de la tarde y tiene que salir de los colegios, tres colegios o cuatro que hay en la misma zona, allí en el centro de Linares, como ustedes bien saben, que 15 o 20 minutillos después está despejado. Y si es porque llueve, se conduce con comodidad, se conduce con mucha comodidad. Y tenemos que mejorar, mucha señalización que aún queda. Y además estamos formando a muchos chavales, más allá de nuestras fronteras, por supuesto los nuestros, comprometidos con la educación vial. Más de un millón de niños se han formado en esta materia. Estamos salvando vidas, seguro, porque no vamos a poder cuantificarlo porque lo que se previene y lo que no ocurre no se puede cuantificar. Pero sí podemos cualificarlo diciendo que estamos haciendo lo que debemos, pues nuestros hijos y nuestros jóvenes, que ahora mismo tienen una bicicleta, un monopatín, pero que mañana tendrán un ciclomotor y posteriormente otro vehículo de cuatro ruedas. El albergue de Transeúntes, en fin, no les voy a cansar con más cosas que se han hecho, que son realidades y que están ahí. Pero eso sí se cuantifica en 209 millones de euros de ahí para arriba, más lo que no se haya contabilizado y lo pueden contrastar ustedes donde quieran, conseguido en este periodo por este equipo de gobierno y por otros antes. 209 millones de euros de inversión para Linares, contrastables en todas esas cuestiones, donde tenemos competencia y más allá de donde teníamos la competencia. Eso es esfuerzo. Si nos fijamos en las cifras que he dado al señor Moya, de presupuesto, de reducción de deuda, de no subida de impuestos, y eso es de libro. Y ya sé que ustedes no van a decir eso, no lo van a decir, pero tómenlo como referencia o cualquier otro municipio que lo tome como referencia. Esos datos, esas cuentas y esa situación. Donde no podemos llegar es donde llega el señor Rajoy o la señora Díaz, que tienen sus responsabilidades, unos de unas siglas y otros de otras. Ahí no podemos llegar. Pero lo que no es justo es que desde el desconocimiento, muchas veces creo que no es ni siquiera intencionadamente, en otras sí, según el tipo de persona. Desde el desconocimiento, peten a las que no podemos llegar, las que no podemos solucionar. Y las que, sencillamente, se nos escapan de las manos. Somos lo que somos. Podemos llegar donde podemos llegar. Seguro que somos mejorables. Seguro. Pero, como lo he dicho anteriormente, aquí yo no he escuchado... Donde tenemos que mejorar, por supuesto, y lo que nos preocupa, por supuesto. Ahora me falta saber el cómo, el cuándo, con cuánto, con quién, de qué manera. Si somos objetivos, si somos rigurosos y si ponemos las cosas donde se deben poner. Porque, ya les digo, la demagogia es mala consejera porque, al final, luego nos pone en otras situaciones y somos esclavos de nuestras palabras, solo dueños de nuestros pensamientos. Señor Delgado, aprovecho para decirle que me parece muy bien algunas propuestas que ha hecho usted en el sentido de eliminar burocracia, toda la que podamos, y si eso significa para, dentro, que no, lógicamente, que no colisiones con la normativa vigente, pero si nos ponemos de acuerdo a los políticos, podemos eliminar muchos pasos que nos retrasan un montón. Y les puedo garantizar que mi desesperación, que se la he comunicado a ustedes en muchas ocasiones, incluso aquí mismo, pues se incrementa precisamente por esas. Además de los incumplimientos y de las fáciles promesas que tienen en otras administraciones, sean del color que sean. Y les invito que, para ser reivindicativo, se lo digan también a los suyos y que yo lo escuche, como aquí se les dice a los míos, ni más ni menos. Tratadme como os trato, dijo aquel. Bien, si les parece, estas propuestas que se acaban de expresar se pasan a la Comisión de Gobierno, habían dicho ustedes, a la Junta de Gobierno, donde se pueden ver y establecer una valoración y, sobre todo, un consenso sobre las mismas, porque eso es lo que debemos. Armonizar todo lo que hay que hacer y apartar ideas, porque aquí no lo sabemos todos. Yo todo no lo sé, de verdad que no. Y tengo muchas dudas y seguro que me equivoco una barbaridad, por si no hemos sido autocríticos. Pero que quien lo haga mejor, esto tiene solamente un camino. Pero, por favor, que lo digan, que digan cómo, porque decirlo por decirlo. Para eso no nos pagan aquí o, sencillamente, no nos ganamos las jornadas como debiéramos. Se levanta la sesión, señores. Muchas gracias a todos.